Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de esta su página, todo Vox y más. Vamos a empezar a transmitir estas peleas, esta función boxística desde el Ejido Hermosillo, donde pues en realidad va a ser algo que por primera vez se viene a dar aquí a lo que viene siendo el Ejido Hermosillo. Y conmigo está un invitado especial, este muchacho Pedro, que le hice la invitación para venir a lo que es el Ejido Hermosillo. Él conoce el Ejido, ¿no? Porque hace tiempo ya anduvo por aquí, pero ahorita la idea era que viniera y pudiéramos disfrutar de una función boxística fuera de serie, sobre todo porque es primera vez. Pedro, preséntate para la gente que nos va a estar viendo y escuchando. Buenas noches aquí apoyando a Fernando para disfrutar esta función de box aquí en el Ejido Hermosillo. Esperamos tener una buena función de box, ya empiezan las peleas, pues a disfrutarla y a compartir, a compartir para que más audiencia pueda estar siguiendo estas funciones. Vamos a disfrutar estas peleas. Ahí está y da inicio la primera pelea que es Diego Cepeda contra Jorge Naranjo. Diego Cepeda que es de Ciudad Morelos, ¿verdad? Estos jóvenes que empiezan dentro de lo que es el pugilismo a darle relevancia. Y Jorge Naranjo que es del Ejido Mezquital. Vamos empezando aquí con estos jovencitos que van a partirse el alma, ¿verdad? Dentro de lo que es el cuadrilátero. Vamos a ver qué tal. Es la primera pelea de esta noche que la función va a tener 10 peleas, la verdad. Y ahí vemos cómo este chiquitín va y le suelta una derecha, una izquierda, se protege y responde de la mejor manera, sobre todo este jovencito naranjo, ¿no? Que trae ahí todo el potencial. Julio Armando Rivas Enríquez. Buenas noches, señor Fernando. Buenas noches, Julio. Gracias por estar ahí. Ponle a compartir y un saludo hasta Estación Rígitos, antes Ejido, Nuevo Michoacán. Iván González. Saludos, Fernando Mosqueda. Saludos, Iván. Ahí a la ciudad de San Luis, Arizona, que siempre está ahí al pendiente. Oye, Pedro, pues ya vimos que el primer round, básicamente vimos que no fue de estudio, los chamacos se aventaron con todo y yo sé bien qué vamos a esperar estos dos asaltos que se vuelvan a entregar de la misma manera, ¿no? Así es, Fernando. Nos vemos cómo traen ganas, traen ganas los muchachitos de salir adelante y vemos cómo, como dicen, no se estudiaron, sino que salieron con todo y vamos a seguir viendo a ver cómo siguen reaccionando en ese segundo round que viene. Sobre todo que estamos viendo ahorita que en las esquinas, mira cómo en este caso Naranjo, ¿no? Está hablando ahí con este chiquitín, la esquina que le están echando aire, acá lo que viene siendo a la derecha, está Cepeda, ¿verdad?, hablando con él, del gimnasio de Ciudad Morelos, donde la verdad yo sé que va a haber mucho, mucho más alarido. Esta es la primera pelea de esta noche. Estamos desde el ejido Hermosillo, Valle de Mexicali, donde, pues, el gobierno, ¿no?, dentro de lo que viene siendo la delegación y el club Ney Boxing de aquí del ejido Hermosillo se aprestan para hacer esta función de box amateur y créanme lo que está muy bien. El referee de esta noche, de esta primera pelea, es el Choche, este peleador profesional de San Luis Río Colorado que lleva siete peleas invicto. Este joven es el referee y esta noche es el responsable. Y vemos a los jueces, ¿no?, también ellos preparados para predeterminar quién es el ganador. Pues, va y lo tumba, ¿no?, básicamente vemos nosotros cómo va y al momento de hacerse para atrás lo impacta este jovencito y lo deja un ratito pensando en qué es lo que ocurre, pero se levanta y básicamente levanta los puños y se dan al tome y da, cae y va y cae el contrario. Estos muchachos están muy bien, una caída para el gimnasio de estos muchachos del ejido Hermosillo. Y la otra, pues, en realidad, Diego Cepeda le da un volado a Jorge Naranjo, muy acertado, y va y lo manda a la lona donde vuelven y se paran estos jóvenes y les tocan los diez segundos. De nueva cuenta, tiran el 1-2 con la finalidad de poder hacer daño a su adversario, pero no lo logra. Y en este segundo round estuvo buenísimo, sobre todo fue una caída y una caída. ¿Cómo la viste, Pedro? Sí, vemos que muy parejo, muy parejo los dos, a pesar de recibir la primera caída uno se levantó con todo y vemos cómo volvió y se levantó y lo tumbó, lo tumbó y vemos que está muy parejo, muy parejo la pelea y vamos a ver qué continúa. Así es, este va a ser el tercer y último asalto de estos jovencitos. La otra que les iba a comentar, muchísimas gracias a Dental Borboa y Asociados, ¿verdad? Porque, pues, es dentro del patrocinio. Muchísimas gracias, Dental Borboa y Asociados, que también mandó dos botiquines que ya les hicimos entrega a los gimnasios de Elegido Hermosillo y el gimnasio de Ciudad Morelos a los entrenadores. Ya les dimos por ahí los botiquines que mandó Dental Borboa y Asociados. Muchísimas gracias a Impacto Visual, que está ahí por la 34 y Callejón Carranza, que también nos ayudó con unos souvenirs, entregamos algunas calcomonías y algunas playeras de esta página Todo Box y Más, con la finalidad de que la gente se llevara un souvenir esta noche, donde ahí está. Y da inicio el tercer y último asalto de estos chiquitines, pues, básicamente ahí chocan los dos en un volado al mismo tiempo y vemos cómo este niño de Ciudad Morelos llega y tira contundentemente el Diego Cepeda y es el que, pues, básicamente hace la mejor parte, pero están al tú por tú, están al Tommy Daca, Pedro. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien la pelea, pues, los dos con ganas de triunfo, los dos traen muchas ganas de ganar y vemos cómo están los dos tirando con todo y salieron a dar todo por este round y llevarse la pelea. Sí, gracias, gracias. Y sobre todo que vemos nosotros que no están dejando nada para el ratito. La verdad, eso es lo bueno y lo bonito de este tipo de boxeo. Cuando están chiquitines, ellos van para adelante, ellos no les importa, ellos van con la finalidad de ganar y en vez de retroceder, ¿verdad?, buscan la forma de entrarle a su contrincante, como lo estamos viendo aquí, lo que está haciendo Diego Cepeda y Jorge Naranjo, ¿verdad?, buscándose poder conectar, dan dos, tres pasos para atrás, sobre todo para ir a lo que es el ataque. Pues, culmina el tercer asalto. Vamos a esperar ahorita qué es lo que dictaminan, pero nos regalaron la primera pelea muy buena, sobre todo por eso, ¿no? También le quiero dar las gracias a My Beauty Boutique. Si usted es señorita, señora, dama y quiere, y también los hombres, porque últimamente los metrosexuales siempre buscan la forma de verse bellos, bueno, pues ahí My Beauty Boutique tiene lo que ustedes ocupen, alguna pintura, algún polvo, algún maquillaje, bueno, pues ahí está y muchas gracias por el patrocinio. Aquí en El Ejido Hermosillo contamos con los mejores mariscos preparados, las carnes secas, lo que vienen siendo los tostitos preparados. Bueno, tenemos una amplia variedad de mariscos muy ricos en Albert 501. Si ustedes vienen a El Ejido Hermosillo, van a venir y van a disfrutar de unos camarones sensacionales. La verdad, algo rico. Bueno, pues ahí está, donde le levantan la mano a estos dos chiquitines, porque dieron una pelea de exhibición de al arido. Todos los round, Pedro, se los aventaron muy bien. En realidad, yo miré algo que fue de toma y daca desde el inicio hasta el fin, ¿no, Pedro? Así es, una excelente pelea. No por ser la primera nos dejó a deber, sino que salieron con todo y nos regalaron una muy bonita pelea. Y que estos niños pues sigan, que sigan la juventud así, buscando el deporte, buscando el deporte. Y hay que seguir apoyando, apoyando a este deporte que a los niños les gusta mucho y vemos cómo les echan ganas en ese deporte. Claro que sí, gracias Ejido Hermosillo, gracias, gracias por este recibimiento y sobre todo porque estamos viendo nosotros, les voy a mover poquito la cámara, de que, oigan, sí vino gente y viene, la verdad. A pesar de que yo les comento que este lugar, yo creo que le cabrá algunas mil personas, fácil, fácil. Y la verdad que está, habrá unas 500 por ahí más o menos. Yo creo que es todo un logro, un buen éxito para estos muchachos. Aquí está lo que es este, pásale, este muchacho que es el coordinador del deporte del Valle de Mexicali y se los voy a poner ahí para que lo vean. Aquí está. Pues preséntate para la gente que nos está mirando. Ahí está, como gustes. Ahí está. Buenas tardes, primero que nada, pues aquí andamos en estas exhibiciones de box que se dan por primera vez aquí en el Ejido Hermosillo después de hace muchos años, ¿no? La gente parece que está muy emocionada, muy emocionada está, la gente está aprendiendo. Se dieron con todos los niños, ¿no? La primera pelea ya está muy buena el ambiente ahorita. Y pues no esperamos que sea la última, seguirá habiendo más exhibiciones. Si los quieren. Tu nombre y tu cargo. Ok. Ah, mi nombre es Ernesto Arce y trabajo en Indecuf, Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física. Soy el coordinador deportivo de aquí lo que es la zona valle y encargado de promocionar el deporte. ¿Cómo ves que Mexicali está volteando a ver lo que es el Valle de Mexicali? ¿Cómo la ves? Porque básicamente normalmente era muy centralista, ¿no? Muy la ciudad de Mexicali. Ahora que salen al valle, ¿qué tal? ¿Qué se dice en Mexicali? Bueno, pues esa fue una orden de esta administración de nuestra presidenta municipal, Marina del Pilar, que se prestara toda la atención al valle, en cuestión del deporte y de todo, ¿no? Y, pues, la gente está muy emocionada porque está mirando muchos eventos deportivos que nunca se habían mirado. Carreras de carreras atléticas, eventos de voleibol, de boxeo y, pues, lo que se viene más, ¿no? Que ya se tiene aquí un calendario, un calendario de actividades que muy pronto se va a dar a conocer para exclusivamente para el valle. Es ese calendario y, pues, se vienen muy buenas, muy buenas actividades. Excelente. ¿Algo que le quieres comentar a la gente que nos está mirando y que nos va a seguir viendo? No, pues, los invito, si están mirando el video y si andan por aquí cerquitas, que se echen una vuelta, ¿no? Se echen una vuelta aquí en el teatro, al aire libre, del Ejido Hermosillo. Aquí estamos. Gracias. De nada. Bueno, pues, ahí están las palabras, sobre todo porque la idea de esto... Vente, Pedro. La idea de esto es poderle dar difusión. Miren, y luego acá atrás tenemos lo que es la música en vivo. Tenemos estos muchachos cierreños que, la verdad, tocan y cantan sensacional. ¿Cómo ves el evento, Pedro? ¿Cómo la ves? Primera vez en el Ejido Hermosillo que se hace una función de box. ¿Cómo ves? Sí, pues, mucha audiencia, mucha audiencia, mucha gente que vino a apoyar. Como dicen, primera vez que el Ejido Hermosillo trae este evento de box. Y vemos muy buena audiencia, que la gente vino y apoyó y sigue apoyando. Y vemos que sigue llegando, sigue llegando gente. Acaba de terminar la primera pelea. No sé, recuerdo que eran ocho o nueve peleas, sino es que más. Entonces, esperamos una bonita noche y que nos regalen un excelente show aquí. Un excelente show. Sobre todo que esa es parte de la idea. Y, pues, darle las gracias a nuestros patrocinadores que viene siendo Dental Borboa y asociados que entregamos por ahí unos botiquines ahorita, Pedro. Y también a Impacto Visual, que hicimos la entrega de camisetas y de calcamonías a la gente. Y de algunos souvenirs por ahí con la finalidad que la gente se llevara un recuerdo, ¿no? Bueno, pues, no tengo los derechos de la música. Me voy a quedar un rato para que la escuchen. Pónganle a compartir, viene la siguiente pelea. Les voy a poner por ahí lo que es el panorama del ambiente que tiene esta función de box. Que más aparte de lo que viene siendo la música en vivo, hay también antojitos, ¿verdad? Que tú puedes venir y cenar algo aquí sabroso, saliendo afuerita. Aquí están los tacos, están las hamburguesas, están, pues, hay varias botanitas ahí, hot dogs, para que puedan ustedes venir y pasar una noche agradable, ¿no, Pedro? Así es, después de disfrutar este show de box, entonces, salir a cenar aquí sin subirse a su carro, nomás cruza la calle, está el parque, están los hot dogs, las hamburguesas, aquí hay sabritas, hay sodas, refrescos, aguas, o sea, vamos a pasar una bonita velada aquí con estos jóvenes que vienen a darnos todo aquí en el box, es una bonita función y, pues, vamos a disfrutar, a disfrutar y a esperar la siguiente pelea. Y luego, ¿sabes qué, Pedro? Aquí en El Elegido Hermosillo venden unos mariscos bien ricos, que la verdad los venden preparados, pero de la mejor manera. Te venden camarones, ya sea que quieras en ceviche, que quieras en coctel, que quieras toritos, tostitos, perdón, con camarón, carne seca, con Albert 501. Si no los has probado, Pedro, te voy a invitar un día para que vayas a los pruebes, están riquísimos. ¿Te gustan los mariscos, Pedro? Sí, claro, claro, me encantan, así que, pues, voy a aceptar tu invitación y esperarla para venir a disfrutarlos y conocerlos, porque no los conozco, ¿no? Pero, pues, sí, hay que venir a apoyar aquí también y, este, a disfrutar de sus camarones. Excelente. Y, sobre todo, ¿qué? Manuel Baca González. Manuel, un saludote. Javiercito Bejarano López. Negativo, yo ando en otra parte en evento. Pues, un saludote, Manuel Baca, un entrenador sanluisino que está en la 17 y Sonora y también está dentro de un club donde se practica también, por ahí, levantamiento de pesas que está en la 33 y Revolución. Manuel Baca, una persona muy respetado porque es un entrenador muy serio en San Luis Río, Colorado. Así es que, un saludo para ti, Manuel Baca, de este, tu servidor, Fernando Mosqueda, que estamos desde el Valle de Mexicali, en el Ejido Hermosillo. Y volverle a dar las gracias al delegado por esta atenta invitación y a Pedro Ríos Martínez, que es el responsable del gimnasio, que es el Club Ney Boxing, que está aquí en San Luis, perdón, en el Ejido Hermosillo. Va de nueva cuenta los patrocinadores. Muchísimas gracias, Dental Borboa y Asociados, por este patrocinio para poder darle difusión al Vox en el Ejido Hermosillo. Si ustedes quieren ir a Dental Borboa y Asociados, ellos le pueden dar todo tipo de servicios, desde limpieza dental, les pueden poner bracket, pueden hacerle sondodoncia, pueden limpiarle lo que son los dientes. Ellos están en la avenida Hidalgo, 6 y 7, Cera Norte, en San Luis Río, Colorado, número 606, el de los muros anaranjados. Ahí están para prestarles un servicio. También muchísimas gracias al Paladar de Paula. Ahí venden unos antojitos mexicanos, Pedro. Sensacionales en el Paladar de Paula, que está en la Revolución y 27, Cera Sur. Riquísimos el Paladar de Paula, son unos antojitos mexicanos, que son sopes, tostadas, toquitos dorados, pupusas y un rico café con este frío, Pedro. Y claro, con este frío se puso fresca la noche, estamos al aire libre, se antoja un cafecito y pues hay que ir a apoyar y hay que ir a disfrutar de estos antojitos. Tenemos una noche de estas, ir a cenar, ir a cenar y disfrutar. Ahorita se antoja el cafecito porque estamos en lo fresco, pero sí, después pasaremos por ahí por el Paladar de Paula a probar estos antojitos. Impacto visual, que está en la 34 y Callejón Revolución, ¿qué es lo que ofrecemos en impacto visual? Así es, pues es, bajamos lo que es diseño gráfico, impresión, serigrafía, camisetas, lonas, le realizamos sus logotipos, calcamonía, rotulaciones, básicamente todo lo que es impresión, estamos en 34 y Callejón Carranza. Hecho, pues vamos a darle con la siguiente pelea que es Miguel Robles, ¿verdad? De San Luis Río, Colorado, Sonora, del gimnasio Maestrín Romero y Ernesto Naranjo, del gimnasio Ney, de aquí del ejido Hermosillo. Pues vamos a ver, ¿verdad? De cuál cuero salen más correas y damos inicio con el primer asalto de estos muchachos. Este muchacho, Diego Cepeda, ¿verdad? De Ciudad Morelos, es el que trae la careta roja y Jorge Naranjo es el que trae la careta negra. Pues ahí están estos jóvenes dándole inicio al primer asalto. Recuerden que estamos desde lo que es el Teatro Alele Libre en el ejido Hermosillo, donde les decíamos nosotros anteriormente la moneda, pues se dan los primeros impactos de estos jóvenes, donde van y se enfrascan en una seguidilla de golpes, donde es Tommy Daca y donde pues básicamente este muchacho del Benny Cepeda, vemos que tira a Jab, básicamente lo está conectando en varias ocasiones con Jab, con la finalidad de hacerle daño a su contrincante, que es Jorge Naranjo, y vemos nosotros que ya se toman un poquito más de distancia, con la finalidad de tomar aire sobre todo, porque después de esta seguidilla de golpes, creo yo, y ahí está, lo conecta con un recto directo a lo que es la nariz, y está tocado, está tocado este muchacho Naranjo, ya que Diego Cepeda hizo muy buen trabajo con ese recto que dio directamente a lo que viene siendo la nariz de Jorge Naranjo. Pero vemos de nueva cuenta que toma su distancia, porque ya después de ese golpe que sintió ahí este jovencito Jorge Naranjo, pues yo creo que ya no le va a entrar tan fácil a lo que viene siendo Diego Cepeda. Vemos nosotros que después de haberse tomado un tiempo de respiro, se van a las esquinas, donde pues sus entrenadores les van a comentar dónde están las fallas o los aciertos. Muchísimas gracias. Pedro, ¿cómo viste este primero? Yo me imagino que sí le entraron, pero fue un poquito más de estudio, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno, este muchachito San Luisino, Miguel Robles, sí le vimos que le dio un par de golpes ahí que tocaron a su contrincante, y tomó su distancia, tomó su distancia, pero están haciendo buena pelea, ahí están hablando ya en su esquina con ellos, vamos a ver cómo salen ahorita en el segundo round. Así es, y muchísimas gracias a Dulcería Medina, de aquí del ejido Hermosillo, que está aquí a un lado de lo que es el parque, y en Dulcería Medina encuentran todo, todo lo que ustedes necesiten para sus fiestas. Allá tenemos esa música de fondo que hizo famosísima este Silvestre Estalón, con esas peleas, esas películas de Rocky, por allá lo tenemos de fondo. Bueno, pues ahí está Albert501, muchísimas gracias, y My Beauty Boutique, gracias. Le damos a esta segunda pelea, que básicamente en esta cartelera van a ser 10 peleas. Créanmelo, está muy bien la asistencia en el ejido Hermosillo, por ser primera vez, está muy bien. Una felicitación a la gente del ejido Hermosillo por responder de muy buena manera, la verdad. Y le damos seguimiento al segundo asalto, donde vemos que inmediatamente este jovencito Miguel Robles se va al ataque, hace un bending con la finalidad de provocar a lo que viene siendo su contrincante Ernesto Naranjo. ¿Cómo ves? Yo creo que esta va a estar un poquito más pareja este segundo round, ¿cómo la ves? Sí, se ve más pareja, siguen los dos estudiándose y buscando la manera de cómo llegarles, tomando su distancia, buscando el hoyo donde pueden meter ese guante, y vemos, mire cómo se agarran, y si entran los golpes y se abrazan, pero los dos con ganas de triunfo, los dos buscando su pelea. De hecho, miramos nosotros que el referee interviene un segundo, sobre todo porque chocan las cabezas, que a pesar de que tenga protección, pues no deja de sentirlo, como los impactos que ahorita le tira un golpe de conejo Ernesto Naranjo a Miguel Robles, porque lo agarra agachado y le tira en la cabeza. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se siguen dando, se están dando, va muy bien, va muy bien. Este muchacho Ernesto Naranjo, este round, lo lleva bien. Ahí, sobre todo, la falta que comete Miguel Robles al ponerle el antebrazo a Ernesto Naranjo. Pues muchísimas gracias, póngale compartir. Aquí la idea es replicar las buenas obras, y más aparte que replicar las buenas obras, sobre todo es darle difusión a lo que es el boxeo. Primera vez en el ejido Hermosillo que se le da este seguimiento, y yo creo que va a ser un muy buen inicio. Gracias, Dental Borboa y asociados, ahí al doctor Borboa, que muy amablemente patrocinó unos botiquines para los entrenadores, que ya les hicimos entrega el día de mañana, por ahí subimos las imágenes. Muchísimas gracias, Dental Borboa y asociados, que está en la avenida Hidalgo 6 y 7. Nosotros seguimos dándole seguimiento a las peleas, a esta cartelera, que son más o menos 10 peleas. En Impacto Visual, ¿qué es lo que podemos encontrar y dónde está ubicado, Pedro? En Impacto Visual estamos ubicados en el Callejón Carranza, calle 34, es el local 2. Pues ahí podemos encontrar lo que son camisetas, camisetas personalizadas. Ahorita ya viene Semana Santa, entonces esos que piensan salir al golfo, a vacacionar, a pasear, muchos utilizan las camisetas personalizadas con su equipo, con su team, las calcas para sus carros, ahí los podamos apoyar en ese aspecto y apoyarlos también con el diseño. Perfecto, le damos inicio al tercer asalto para todos ustedes que están viendo esta transmisión de todo Vox y Max. Pues ya vienen estos jóvenes Miguel Robles y sobre todo también Ernesto Naranjo, que estamos viendo que tomaron sus precauciones después de que en el primer asalto vimos nosotros como este joven Miguel Robles conectó muy bien a Ernesto Naranjo y en el segundo Ernesto Naranjo hizo un muy buen segundo round porque básicamente lo conectó directamente y aquí estamos viendo nosotros como Miguel Robles va y conecta el 1-2 y Ernesto vemos como se agacha, sobre todo porque siente la pegada de Miguel Robles, ¿no? Así es, buscándolo, buscándolo, buscándolo Miguel Robles, buscándole el golpe, el golpe firme sobre Ernesto Naranjo, pero los dos, fíjate, los dos, los dos siguen buscando, aunque aquí vemos como le corre a Ernesto Naranjo, pero también tiene su pegada y ha conectado buenos golpes. Sí, sobre todo que eso es parte de lo que vemos, ¿no? Estos jóvenes pugilistas que la verdad así es como se inicia, les dan el conteo de los 10 segundos, ¿verdad? El señor de la campana dándole que en este caso es el ruso Aguilar, ese tremendo boxeador sanluisino profesional que tiene pues un muy buen récord y una buena cantidad de peleas. Vemos nosotros que el referee va y lo separa y les dice, ¡box! Se termina lo que es el tercer asalto, terminan los jóvenes agotadísimos, sobre todo porque se entregaron en este último asalto, yo creo que le calaron los dos y sintieron la pegada fuerte de aquí para allá y de allá para acá, ¿no crees? Así es, los dos tuvieron sus golpes buenos a su contrincante y los dos sintieron, sintieron sus golpes. Bueno, yo miro que sí se vio una pequeña superioridad en Miguel Robles contra su contrincante, pero sí, sí vemos una muy buena pelea, una muy buena pelea, pareja, pareja, pero sí una leve superioridad de Miguel Robles sobre Ernesto Naranjo, aquí el joven sanluisino, vamos a ver qué es lo que los jueces... ¿Qué es lo que dictamina? No, bueno, pues ahí viene. No te vayas, está aquí con nosotros el delegado de Elegido Hermosillo, vamos a que nos dé sus impresiones, observen que la verdad es una muy, muy buena asistencia. Gerardo, pues una felicitación, tómalo si gustas ahí, pégatelo, una felicitación porque yo creo que le caben unos mil y tienes de perder unos 500 personas aquí, oye, qué exitazo en realidad, ¿eh? Así es, este, bienvenidos todos, todavía hay cupos, vénganse, todavía faltan varias peleas, va a haber buen show, los chamacos traen ganas de hacer deporte y uno como padre de familia apoyarlos. Oye, Gerardo, ¿de dónde nace la idea de apoyar el boxeo en Elegido Hermosillo? Algo que no me acuerdo, yo soy de aquí y no me acuerdo haber visto eso. Mira, hace como unos 10, 15 años para atrás había funciones, pero estamos en la pelea, este ayuntamiento de Mexicali, gracias a Marina del Pilar, estamos fomentando el deporte y nosotros estamos para apoyarlos. Gerardo, vienes haciendo un trabajo sensacional, ¿qué más viene dentro del deporte? Sé que has hecho varias actividades, pero ¿qué más viene por ahí dentro de lo que es el deporte en Elegido Hermosillo? Sí, ahorita estamos apoyando el ciclismo, bueno, el atletismo y bien ahorita estamos ahorita en el deporte del boxeo, pero hay mucho, mucho más deporte. Mira, está muy preocupada mi alcaldesa, porque todos saquemos a los chamacos a que triunfemos en algún deporte. Hay atletismo, ahorita veníamos platicando con el licenciado. Sí, lo platicamos ahorita con él, yo lo entrevisté, sobre todo porque traen muy, muy buena agenda deportiva en lo que es el valle y en Elegido Hermosillo traen un montón de chamba, ¿no? Somos corazón y voluntad, pues. Sí, Gerardo, pues muchísimas gracias, aquí vamos a estar dándole publicidad a nuestro Elegido Hermosillo. Ahí estamos, dale, dale. Bueno, pues ahí están las palabras del delegado, les voy a poner ahí para que vean ustedes la afición, sobre todo porque le comento yo que hay una muy, muy buena asistencia. Yo comentaba que si lo comparamos con el CTM, Gerardo, con el CTM, que es uno de los recintos donde se maneja boxeo en Salud Río Colorado, lo llenan, lo llenan, o sea que está muy bien, ¿eh? Así es, así es, y seguiremos impulsando el deporte, el deporte es prioridad para este ayuntamiento. Sí, sobre todo eso, vimos nosotros, bueno, estamos viendo cómo estás coordinando el Elegido México, las chapas, el alemán, estás trabajando, mezquital, estás trabajando mucho con esos ejidos que no voy a hablar mal, pero que otros delegados no le ponían atención. ¿Por qué te nace eso, Gerardo? Mira, tengo hijos, igual que todos, muchos aquí tenemos hijos, y queremos que nuestros hijos salgan de la mala carrera, y entonces se incorporan al deporte. El deporte es lo más sano del planeta, y estamos impulsando esto de todo corazón. Ahí están las palabras del delegado Elegido Hermosillo, muchas gracias, y sobre todo gracias por la invitación, porque básicamente nosotros nos coordenamos un poquito más de San Luis y Mexicali, al Valle vamos muy poco, porque pues tenemos algo de chamba, pero el venir al Elegido Hermosillo para mí es una satisfacción. A mí, Gerardo, me dio mucho gusto saber que contamos con un gimnasio en Elegido Hermosillo, pero un gimnasio que tiene lo más importante, mucho material humano, tienes muchos peleadores, que el año que entra, este año, yo sé que va a ser de preparación, pero el año que entra, vas a tener material para hacer muchas funciones de boxe. Mira, principalmente quiero agradecerle al señor Bosqueda aquí, que está transmitiendo, de veras que le agradecemos mucho, porque venga a promover el deporte aquí en el Valle, y a él, como es aquí, este, de nuestro poblado, a él, el muchacho, este, estamos, este, siempre, siempre, apoyando al deporte, siempre, lo podamos apoyar. Sí, sobre todo que es parte de lo que yo le comentaba a Gerardo, mira, cuando yo vi que estabas firmando el contrato para pedir el ring a Mexicali, dije yo, guau, es boxe, a mí me interesa, y por eso fue el ponerme en contacto contigo, y no pensé que lo fueras a hacer tan de buena manera, y que el entrenador este, Pablo Ney Ríos, también, y que sean, que sean gente que los quiere mucho el pueblo, Gerardo, cada quien en su puesto, pero los quiere mucho el pueblo. Así es, mira, este, este muchacho del Ney Boxing, tiene rato apoyando el deporte aquí, este muchacho, incluyendo jóvenes y señoritas, y para que todos, este, estemos en alguna iniciativa con el deporte, estamos incluyendo el deporte en todas las escuelas primarias, secundarias, y el CECITE, que también nos ha apoyado bastante, y gracias a, este, al señor Bosqueda aquí, que nos está entrevistando. Bueno, ahí está, pues sobre todo eso, ¿no?, darle seguimiento a esto, vemos que se está preparando para la siguiente pelea, que va a ser la número tres, le quiero dar gracias, antes de que se me olviden nuestros patrocinadores, que viene siendo Dental Borboa y asociados, el doctor Borboa, que muy amablemente les entregó un botiquín a cada gimnasio, que ya hicimos entrega el día de mañana, por ahí subimos las fotos, para que el doctor Borboa vea que sí trabajamos en eso, a impacto visual, porque regalamos unas camisetas, y unos stickers de lo que es impacto visual, estos jóvenes que están ahí en lo que es Callejón Carranza y 34, es para los vidrios del carro, ahí se despega, y ya queda para que se lo pongas al carro. Entonces, aquí le estoy dando al delegado una de las calcamonías, con esa finalidad, le quiero dar las gracias al paladar de Paula, la maestra que siempre ya tiene más de un año patrocinando todo Vox y más, muchísimas gracias, que está en la avenida Revolución y 27, y a My Beauty Boutique, que la verdad se une al patrocinio de todo Vox, y más sobre todo porque le interesó, dijo, si es el ejido hermosillo, yo te apoyo, me dijo, para sacar adelante a nuestro ejido. Muchísimas gracias, My Beauty Boutique, y Albert 501, los mejores mariscos del ejido hermosillo, sobre todo que voy a comprometer aquí al delegado, le voy a poner la cámara. Ahora, ¿ya has probado los mariscos del 501? Mira, te levantan el ánimo, por los domingos en la mañana, te levantan el ánimo, los recomiendo bastante. Sobre todo que los prepara tan sabrosos, y tiene una salsita que es única de este muchacho, Alberto Moreno, ¿no? Riquísima. Así es, Albert, este 501, apoyando el deporte siempre, y miren, si se andan durmiendo el domingo, vénganse con el Albert, él los despierta. Ahí está lo que nos dice, y créanmelo, lo está diciendo el delegado, sobre todo porque me imagino que él ya ha ido a disfrutar, como yo, de esos camarones. Yo siempre que vengo a el ejido hermosillo, llego ahí, Gerardo, porque normalmente el domingo como que amanece uno aflujeradón, y con eso te pones pilas, ¿no? Claro que sí, ese Albert se discute en los mariscos. Vengan y pruébenlos, ese Albert siempre apoyando el deporte. Ahí está, miren, pues, ya estoy abusando del delegado, sobre todo porque me da mucho gusto que muchísima gente, muchísima gente de la que está aquí, es gente que le fascina lo que viene siendo el deporte de los puños, y esa es gran parte de la idea. Pues aquí tenemos estos dos personajes, mira, al licenciado y al delegado, que ahorita el licenciado ya nos dio por ahí también sus palabras sobre lo que está trabajando el gobierno municipal en lo que es el Valle de Mexicali. Y qué bueno que hagan esta mancuerna, estas dos personas, porque yo sé que vamos a posicionar el deporte de la delegación, ejido hermosillo, y otras, ¿no? Pero vamos a hablar porque aquí estamos en la delegación del ejido hermosillo, en un buen sitio dentro de lo que es el municipio de Mexicali, Baja California. La gente que nos mira afuera del ejido hermosillo, ¿qué actividades tenemos en el ejido México, en el Chiapas o en el Mezquital próximamente? ¿Tenemos algo? Bueno, pues nosotros como Instituto del Deporte Municipal, estamos trabajando en lo que son las 14 delegaciones, bueno, 13 porque San Felipe está separado de aquí, estamos trabajando en las 13 delegaciones, y tenemos actividades para todas las delegaciones, y ahora sí que todos los ejidos, si una escuela nos pide a nosotros, ¿saben qué? Yo voy a tener una carrera atlética, quiero tener un paseo ciclista, nosotros vamos y los apoyamos, ya sea con premiación, ya sea con el arco, el globo, ahora sí que con todos los registros, toda la logística, ¿ok? Nosotros estamos abiertos a cualquier evento deportivo que haya en cualquier lugar, ya sea el ejido Mezquital, el ejido Chiapas, adelante, aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues ahí está, sobre todo, porque si en el ejido hermosillo vamos a empezar con funciones de Vox, a mí me gustaría, Gerardo, que no fuera la última, que no fuera la última función de Vox, que se programaran y que hicieran otra más, ¿no? Congregar más gimnasios, y que el ejido hermosillo se le diera esa oportunidad y esa puerta, porque mira la aceptación, o sea, está espectacular la asistencia, la verdad. Sí, le damos muchas gracias a todas las personas que están conectadas, y de veras los invitamos al ejido hermosillo, vengase a una función de, en un ejido, en un rancho, como lo quieran llamar, pero estamos fomentando el deporte, gracias a nuestra presidenta municipal, Marina del Pilar, que nos apoya en estos eventos. Excelente, pues ahí está, ya vamos a darles seguimiento a la tercera función de Vox, ahí viene Benny Cepeda, este muchacho que es del gimnasio Maestrin Romero, de San Luis Río, Colorado, y ya viene a presentarnos la tercera pelea. Pedro, ah caray, por ahí están pidiendo aguador, pues está tremendo, ¿no? Entonces, vamos a, la tercera, es Patricio Hernández y Jesús Antonio Pérez, este muchacho, que viene siendo, Patricio Hernández, de San Luis Río, Colorado, y Jesús Antonio Pérez, de San Luis Río, Colorado, pues ahí viene un combate sanluisino, 100%, vamos a ver qué tal, cómo, cómo se enfrentan, y vamos a ver de cuál cuero sale más correa, sobre todo, que nosotros vemos que estos jóvenes, pues no dejan nada para el rato, ¿no? Ellos desde el momento en que se suben, se suben con todo, ¿no? Pero, y va, y le tira unas seguidillas, sobre todo, porque, vemos que se enconcha, y este muchacho de la careta roja, vaya, aprovecha, para tirarle una sarta de seguidillas. Así es, Fernando, apenas comentabas, que salen con todo, y que no se esperan, pues, lo vemos, lo vemos, como salen con ganas, salen con ganas, de llevarse el triunfo, y, y poner en alto su gimnasio, ¿no? Su gimnasio, y que, que vean, que ellos, que ven el apoyo también de la gente, que, que vemos que se enciende también la gente, y empieza a apoyarlos, apoyarlos a, a, a los jovencitos boxeadores, que mira, como vemos ahí, como, como se agarran, como se lo lleva contra las cuerdas, pero mira, la gente, la gente encendida, la gente encendida, y apoyando. Sobre todo, eso es algo de lo que yo veo, ¿no? La verdad que, bastante asistencia, para hacer la primera función de box, en el ejido Hermosillo, Valle de Mexicali, para la gente que nos mira, fuera de lo que es este territorio, o fuera del país, estamos desde el ejido Hermosillo, Baja California, eh, México, ¿no? para todos ustedes, una primera función, que esperemos que no sea la, la última, ¿no? Este es el primer asalto, que, se enfrenta Patricio Hernández, y Jesús Antonio Pérez, los dos de San Luis Río, Colorado, eh, así es como lo, lo dictaminan, perdón, pero pues, se acaba de terminar el primero, vamos a ver qué tal, ya vimos nosotros, que este joven, así es Fernando, vemos los, los, los dos jovencitos, que salen a, a dar, a dar todo, desde el principio, que no, no se esperan, no hay, no hay round de, 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 de estudio, sino que salen, salen a dar lo que, lo que practicaron, me imagino que ya, su, su entrenador, les, les ha dado la, la indicación, de, de salir de esa manera, ya que son, solo tres rounds, pero sí, vemos una muy buena, las tres peleas, que han, que junto con esta, que han pasado, de, muy buena pelea, muy buena pelea, los muchachitos, dando, dando, lo mejor de ellos, lo mejor de ellos, y, y es bueno, es bueno ver cómo, cómo también reciben el apoyo, tanto de la gente, de aquí del ejido, que, que, como comentas, muy buena audiencia, muy buena gente, que ha vino a apoyar, que, que, te gustan 300 gentes, yo creo ya, en lo que, han, han entrado, a este lugar, vamos, vamos viendo, la, el tercer round, que acaba de empezar, y sobre todo, que vemos gente, de todos los ejidos, miramos gente, del Guadalajara, del Canixio, del ejido Mezquital, del Chiapas, del Tabasco, miramos algo de gente, fuera de lo que es, el ejido Hermosillo, eso es impresionante, bueno, pues damos, inicio a lo que es, el segundo asalto, y vemos nosotros, como Patricio Hernández, es el que toma la iniciativa, a pesar de que, en el primer asalto, Jesús Antonio Pérez, pues lo trajo, la verdad, juido, y va y le tira un recto, que le conecta en la mandíbula, pero básicamente, no alcanza, a caer a la lona, porque se recarga, en lo que son las cuerdas, y vemos nosotros, que Patricio, es el que está sacando, Patricio Hernández, la mejor parte, este joven, que tiene la careta roja, vemos nosotros, como, busca la forma, de conectarlo, ya miró, que, dos, tres pavas hacia atrás, y al momento, dirá hacia enfrente, tira dos volados, y los conecta, los dos directos a la cara, de este joven, que vemos nosotros, que no encuentra helado, vemos que, lo está estudiando, pero no alcanza, a soltar los golpes, porque al momento, de acercarse, lo recibe muy bien, con el uno, dos, como ves Pedro, así es Fernando, vemos que está haciendo, muy buena pelea, se está, recorriendo todo el ring, y se acerca, y le pega dos, tres golpes, y se retira, y el otro, el otro jovencito, ahí vemos como, casi se trompieza, no, pero, como vemos, cuando no haya, no haya, al otro jovencito, como, como llegarle, a su contrincante, si, sobre todo ese detalle, que miramos nosotros, ahí que Patricio Hernández, pues va, y lo agarra, y le tira, básicamente, cuando no se alcanza a levantar, José Antonio, pues, le llega, y le tiran con todo, tiene la gente, muy emocionada, sobre todo, porque la gente, está desesperada, que le dice, tírale con todo, pues yo sé que ellos, hacen todo lo posible, pero es muy difícil, entrar, cuando estás, arriba del cuadrilátero, y que ves que más aparte, tu contrincante, pues te acierta la mayoría, de los golpes, muchísimas gracias, a toda la gente, que está compartiendo, Pedro, la verdad que, me sorprende también, la cantidad de gente, que está metida en esto, y otra vez, nos vamos con los patrocinadores, Dental Borboa y Asociados, que está en la avenida, Hidalgo 6 y 7, si ustedes tienen algún problema dental, ahí está lo que es, Dental Borboa y Asociados, también al paladar de Paula, por si ustedes tienen hambre, pueden ir a cenar, desde las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, todos los días está abierto, ningún día cierran, y tienen una comida sensacional, para que ustedes ceden, impacto visual, ahorita Pedro, nos va a dar ahí, la explicación, de qué es lo que nos ofrece, impacto visual, Dulcería Medina, del Ejido Hermosillo, que aquí está a un lado, de lo que es el parque, del Ejido Hermosillo, ustedes encuentran, todo tipo de dulces, piñatas, para todos sus eventos, fiestas y festividades, y lo que sea, también un saludo, a My Beauty Boutique, donde ustedes, encuentran pinturas, polvos, labiales, y también la señorita, los maquilla, por qué no, muchísimas gracias, por su patrocinio, y los mejores mariscos, del Ejido Hermosillo, Albert 501, hasta este momento, Pedro, que ofrecemos, en impacto visual, así es Fernando, pues también tenemos, todo para sus piñatas, para sus fiestas, desde invitaciones, desde etiquetas, para sus botellas, para etiquetas, para las bolsitas, de dulces, cajitas, para dulceros, cuando vemos ahí, Fernando, cómo se agarran, los dos boxeadores, si, de hecho, se enfrasca, miramos como Jesús Antonio Pérez, va y le da con todo, y sobre todo, que esa no es caída, eso fue una reempujada, porque vemos nosotros, como este joven, Jesús Antonio, va y responde, y como tiene un poquito, más de punch, yo sé bien, que este, este muchachito, siente los golpes, Patricio Hernández, y dice, guau, entonces mejor lo agarro, vemos nosotros, que se están dando, muy duro, ya empezaron a tomar distancias, porque al inicio, Pedro, entraron como Pedro, por su casa, pero sintieron los golpes, y empezaron a tomar distancias, ¿no Pedro? Así es, empiezan a sentir el, el fuerte, el punch de su, de su contrincante, y empiezan entonces así, a dar sus pasitos hacia atrás, y a estudiarlo mejor, pero, pero los dos, los dos se han dado buenos golpes, y, y se ha dado todo en esta pelea. Sí, sobre todo eso, y gracias, gracias por estar apoyando al Ejido Hermosillo, a este gimnasio, Ney Boxing, que está aquí en el Ejido Hermosillo, por si ustedes son de por aquí, y quieren practicar el boxeo, pueden acudir ahí con Pedro Ríos, y la verdad que no se van a arrepentir, los gimnasios que están participando ahorita, son de Salud Río Colorado, de Ciudad Morelos, y Ejido Hermosillo, pues vemos nosotros, como estos jóvenes, Patricio Hernández, y Jesús Antonio Pérez, pues ya volvieron a tomar de nuevo, cuenta a distancia, buscando la manera de, de hacerse el menos daño posible, porque, miren como ahí, este joven tira un gancho, y lo conecta, porque iba entrando, iba entrando Jesús Antonio, y lo agarra, y básicamente lo prende en la pura entrada, y lo deja resentido, que eso es algo que nos llamó mucho la atención, porque, yo creo que sintió que si llegaba y lo conectaba, con eso básicamente iba a ser, la faena, pero se encontró con alguien muy difícil, verdad, Danielito Mosqueda Medina, saludos hijo, gracias, ponle ahí compartir, para que la gente disfrute de esta función de box, pues se acaba el segundo asalto, Pedro, como la ve, yo creo que, quisieron entrar fuerte, y luego se detuvieron, perdón, es el tercer asalto, quisieron entrar fuerte, en ese tercer asalto, se separaron, y pues básicamente, sintieron la pegada uno y otro, ¿no Pedro? Así es Fernando, y en estos últimos segundos, del tercer round, y último, se dieron, se dieron fuerte con todo, los dos tratando de terminar su, su pelea, de una manera positiva, y aquí vamos a ver, los jueces, que es lo que, lo que dictamina. Pues ahí está, sobre todo, el, el, el aplauso del respetable, el aplauso del respetable, yo creo que muy merecido, este muchacho, el Choche, es el, que hizo el amable favor, de ser el, el referino, esta noche, y les comentaba yo que, que muchas gracias, a toda la gente, que ha asistido, que ha asistido a esta función, esta es la tercera, la tercera pelea, falta todavía, siete peleas más todavía, tenemos, les voy a dar los nombres, para que se den una idea, la cuarta pelea, va a ser, Brian Delgado, de San Luis Río, contra, Kenes y Ríos, de, no dice, el, el gimnasio, a Hermosillo, perdón, y la, la cuarta, me quedé callado, porque está el, el del, el del audio, mencionando, para no interrumpir ahí, que es, Brian Delgado, de San Luis Río, Colorado, contra, Kenes y Ríos, de, elegido Hermosillo, y Joel Pérez, de San Luis Río, Colorado, contra, Ariel Francisco, también de San Luis Río, y la sexta pelea, va a ser, Arturo Morales, de Ciudad Morelos, y Alexis Fernández, de elegido Hermosillo, la, la octava pelea, va a ser, Giovanni Rojas, de Ciudad Morelos, y Gael Márquez, de elegido Hermosillo, escuadra Cepeda, la pelea número nueve, va a ser, José Antonio Rosales, de Ciudad Morelos, contra, Gerardo Ponce, de Ciudad Morelos, y la número diez, va a ser, Andrés Miguel, perdón, Andrés Mijares, de elegido Hermosillo, contra Ramón López, de elegido Hermosillo, por si ustedes, estaban por ahí, esperando alguna pelea, de esas, bueno, pues, en unos, momentos más, van a estar por ahí, les comentaba que, esta, este teatro, el aire libre, le pusieron la moneda, porque tiene la figura, de la moneda, de diez pesos, Pedro, que por allá, en los años, mil novecientos ochenta, era muy común, que nos dieran, una moneda, de diez pesos, este, esta, este teatro, al aire libre, tendrá unos, cuarenta años, más o menos, donde se dan, los grandes eventos, de elegido Hermosillo, junto con el salón social, y pues, esta función de boxe, en elegido Hermosillo, por primera vez, pues, es, para este escenario, es algo adecuado, por eso, tiene el nombre, de la moneda, lo que es el teatro, ¿cómo la ves Pedro? Así es, es un escenario grande, grande, es un hexágono, con su teatro, es la explanada, en el centro, donde estamos, si, es un escenario grande, muy bonito, este, vemos como, la gente empieza, amenizarse, con la música, con la música, y, pues, vemos un escenario, que puede ser usado, lo que no sea, nomás la primera, y la última, ¿no Fernando? como comentas, que al delegado, que siga, que siga viendo, las funciones de box, y, y esperamos que así sea, así es, y voy a mover, un poquito la imagen, porque aquí tenemos a, a Albert, Alberto Moreno, de Albert 501, los mejores, mariscos, del ejido Hermosillo, Albert, le echamos todas las ganas, así es, ¿cómo la ves, con esta primera función, de box, que traemos, al ejido Hermosillo, que trae más que nada, el delegado, y, este muchacho, Pedro, el Ney Pérez, me parece muy bien, me quedé impactado, porque estaba en mi casa, y miré los videos, dije voy a ir a ver, así para venir a apoyar, y no, está muy bien, para hacer la primera vez, está muy bien, les comento, les comento que más o menos, caben mil personas, habrá 500 fácil, sí, yo creo que unas 500, pero, sí, eso es, lo importante de esto, es que siga adelante, para que vaya, vaya siendo más personas, cada vez más personas, y siga fomentando el deporte, porque ahorita está muy, la situación está muy difícil, y va a ser, esto es bueno para todos, oye Albert, danos tu dirección, y los horarios, de Albert 501, y qué días, si, estamos hoy, domingo, ahorita, por lo pronto, en la avenida Francisco Madero, número 110, está una barrotes de Ajayra, que es de aquí, elegido muy, es un barrotes grande, ahí se pueden ubicar, más o menos, hacia su mano derecha, ahí estamos, para la gente, que nos mira fuera, de lo que es esta área, y que te visitan, a quien le quisieras mandar un saludo, Albert, por lo que mandamos un saludo, a toda la gente, que me visita, todos los fines de semana, sobre todo, la gente de afuera, que viene gente, pues del otro lado, viene gente de otros ejidos, a todas las personas, te sientes muy agradecido, porque básicamente, hay días que terminas temprano, no, dices por ahí, sí, así es, a veces que gracias a Dios, terminamos temprano, y llega gente, bueno, disculpa la gente, que no alcanzamos a atenderla, pero pues, se acaba, y pues, ni modo, así va a ser, ¿de dónde sacas el sazón, para preparar esos mariscos tan ricos? Pues mira, la verdad, ahí cada quien ya, es su manera de preparar las cosas, ¿no?, y a lo que dicen, como dice uno, prepara como le gusta, y si a quien le gusta, pues adelante, y gracias a Dios, me funcionó, pues ya tenemos más del año, así que vamos a darle para adelante, decía mi abuelita, el sabor secreto, es el amor que le pones a las cosas, ¿no Albert? Dicen que la comida no tiene sabor, el cocinero es el que la pone, excelente, es como el birriero, les digo yo, ¿no? Te dan una birria insípida, y tú la tienes que preparar, te da flojera, pero si te la dan sabrosa, la comida no tiene alma, el cocinero es el que la pone, así es, la gana siempre, oye Albert, algún boxeador que tú sigas, o que te recuerdes, o que te llame la atención profesional, que te acuerdes, no, pues como no, la leyenda, Julio S. Chávez, el mejor, de ahí para adelante, todos son buenos, pero nada más México, ha tenido uno más cabrón que es, ahí está, Albert, ¿qué le podemos decir a la gente, que nos está mirando ahorita, qué le podemos dar, si van y dicen, que ven esta transmisión, un 5%, un 10%, ¿qué le podemos dar? Coméntale, a toda la gente ya sabe, que ahí siempre se le da, y se le vuelve a servir, si quiere, ahí estamos para lo que gusten, ahí, un 10%, un 10%, un 5%, lo que la gente quiere, ya sabe, estamos todo el tiempo, pues ahí están las palabras de Albert, que si ustedes van ahí, y le dicen que lo vieron en esta transmisión, les va a poner un 5, un 10% más de producto, para que ustedes puedan disfrutarlo, que por sí es un manjar, lo que tú nos das, gracias a Dios, y sobre todo lo importante, que nos sigan en la página también, la página de Albert 501, Clamato y Ceviches, y que nos sigan en todo box, sobre todo todo box, para seguir fomentando el deporte, y ahí estamos esperando cuando gustan, Beto, muchas gracias, no, estoy parando, muchas gracias, ya está, estamos, salió Ale, estamos al pie, ya he hecho esto, gracias, pues ahí está Albert 501, para todos ustedes, vamos a leer los comentarios, que esos nunca faltan, dice por ahí, Milagros Juárez, vamos Tuquita, y luego el siguiente comentario, por ahí dice, saludos a tu familia, Jaime Juárez, Juárez, pues ahí está el saludo, y casi me quedo afónico, porque tenemos a los cierreños, detrás de nosotros, o sea que, este ejido, hizo una fiesta, por esta función de box, y la verdad que, se sacaron un 10, gracias a nuestros patrocinadores, Dental Borboa, y asociados, que la verdad, se aventó la casa, por la ventana, desde el momento, en que se puso a apoyar, este gran evento, muchas gracias, al paladar de Paula, por si ustedes están en San Luis Río Colorado, y quieren cenar, vayan al paladar de Paula, donde no se van a arrepentir, para cenar, esta noche, ahí está el saludo para Albert, ánimo, Pedro, viene la cuarta pelea, Pedro, así es Fernando, Genesis, si no me equivoco, Genesis, Ríos, y Brian Delgado, de San Luis, San Luis Río Colorado, vamos a ver, qué es lo que nos presentan, estos jovencitos, a ver qué, qué es lo que nos traen, en esta pelea, vemos que ya, está a punto de, comenzar, y vamos a ver, cómo inician, si inician como los demás, con todo, o estudiando su, su primer round, bueno, pues muchísimas gracias, a este muchacho, Francisco Villegas, que comenta, buena función, gracias, ponle a compartir, Francisco, con eso ayudas a fomentar el deporte, y más en el ejido Hermosillo, que, pues si hace falta, porque, cómo que no, Miguel Félix, saludos al gimnasio del NEI, pues ahí está, ya recibiendo tu saludo, y más aparte, toda esta gente, que hemos visto, que gracias a todos ustedes, hemos tenido una muy buena aceptación de box, aquí en el ejido Hermosillo, y nosotros miramos, cómo, estos jóvenes dan inicio, al primer, al primer asalto, así es que, esperemos que Genesis, Ríos, y Brian Delgado, den una buena función, donde estamos presentando ahorita, la cuarta pelea de esta noche, gracias, la verdad, toda la gente que está interesada, por fomentar, el deporte, y más este bello y duro deporte, que es el de los puños, la niña le está pegando al niño, ahí está, mira, y sobre todo, que es una pelea de exhibición, donde vemos nosotros, que el boxeo, en lo femenil, Pedro, es un poco difícil, o bastante difícil, ¿no crees? Así es, Fernando, no vemos muchas boxeadoras, mujeres, pero aquí vemos, mira, como esta niña, se ha visto superior, incluso al niño, denominados, el sexo débil, Fernando, pero mira, aquí nos ponen la muestra, de que es lo contrario. Sí, sobre todo eso, ¿no? Aquí viene, Jaime Juárez, échale ganas, tuquita, pues ahí está, todo lo que da, y vuelve a decir otra vez, ahí, Jaime Juárez, estamos contigo, familia Juárez, pues muchísimas gracias, sobre todo, que estas peleas, son para fomentar el deporte, y que los jóvenes, no anden en la calle, de veras, créanme lo que elegí, Hermosillo, ha hecho un entradón, la verdad, muy bueno, la verdad, lo que decía ahorita, Albert, él estaba viendo el video, y se vino, porque miró que hay bastante gente, y sobre todo, que se ayuda a una noble causa, aquí, en lo que es esta función, de box, bueno, ya vemos ahí nosotros, como este jovencito, Brian Delgado, le da un volado, pero le pega en lo que es parte de la axila, y se acaba el primer episodio, donde nosotros podemos comentar, que Génesis de Ríos, se lleva el primer asalto, ¿no crees? Así es, Fernando, comentabas, que no vemos muchas, muchas mujeres, en el ámbito boxístico, pero las mujeres, que están dentro de, siempre hacen un buen papel, comentaba yo con mi esposa, cuando vemos funciones de box, como a veces pelean las mujeres, y se ven mejor, se ven mejor las peleas, se ven más atractivas a la vista, las peleas entre mujeres, que entre los mismos hombres, que salen a las mujeres, a darlo todo, a darlo todo, y vemos que a veces, ahorita son amateurs, pero en lo profesional, que como las peleas, nomás se, empiezan a correr, a correr, a correr, a estudiar, a estudiarse, y se acaba la pelea, y no hay mucho, pero entre las mujeres, siempre ha habido, muy buenas peleas, muy buenas, muy buenos agarres. Si, la verdad que si, y eso es algo, que me llama mucho la atención, y sobre todo, que me gusta mucho. Pues le damos seguimiento, al segundo asalto, con esta niña, Genesis Ríos, del ejido Hermosillo, del club, del club, en A-Boxing, de aquí, que la verdad, está muy bien, estamos viendo nosotros, como es contundente la niña, esa niña, trae madera, créanme lo que, la niña, tiene muy buena técnica, y pues, será su primera pelea, probablemente, pero la niña, tiene muy buenas cualidades, tiene muy buen parado, que eso es muy importante, tu posición de las piernas, y buscar, a tu adversario, eso es muy importante, al inicio, casi siempre, cuando se inicia, en un gimnasio, te inician, con el parado, y ya después, tú vas sueltando los puños, y van buscando, la forma de utilizar bending, quitarte los golpes, utilizar tu golpe, más fuerte, entonces la niña, yo creo que para inicio, está excelente, y Brian Delgado, de San Luis Río Colorado, no podemos decirte, más que lo que el joven, está haciendo su trabajo, entonces, eso es importante, sobre todo, porque no le da a ganar nada, en ningún tiempo, dice por ahí, Yadira Medina, de Dulcería Medina, vamos Genesis, es pan comido para ti, ah mira, pues ahí estás, están calentando los ánimos, sobre todo con las porras, pero vemos que Genesis, está muy bien, yo creo que la niña, tiene un futuro impresionante, dentro de lo que viene siendo, el pugilismo, y este es un buen inicio, dentro de lo que viene siendo, esta cartelera, en el ejido Hermosillo, porque, sobre todo, la cantidad de gente, que se ha estado dando cita, y muchísimas gracias, por compartir, veo que bastantes personas, están compartiendo por ahí, ahorita en lo que es, la quinta, la quinta, la quinta pelea, es Ariel Franco, contra Joel Pérez, entonces, nos esperamos ahorita, este es el segundo asalto, se acaba de culminar, un muy buen segundo asalto, yo puedo comentar, que estuvo más parejo, a diferencia del primero, donde Genesis, resaltó, por su contundencia, y, su forma de fajarse, en el primer asalto, en el segundo, se miró un poco más parejito, vamos a ver este tercero, a ver que es lo que nos depara, porque vemos nosotros, que, la gente está emocionada, la verdad, y eso es algo, que se agradece, que la gente venga, y se apasione, Albert, muchísimas gracias, ah, órale, gracias, bueno, pues ahí está, ya les había comentado, que Albert 501, son los mejores mariscos, en el ejido hermosillo, por si ustedes vienen, y, quieren echarse la vuelta, comenta él, que pueden llegar, hasta donde está, el abarrote, yajaira, dan vuelta, hacia el lado derecho, y ahí llegan, a lo que es la mitad, de la cuadra, será, eh, derecha, será sur, norte, perdón, será norte, y ahí se encuentran ustedes, con Albert 501, los mejores mariscos, del ejido hermosillo, le damos, le damos seguimiento, a lo que es el tercer asalto, ya los, los dos contrincantes, se dan de toma y daca, ya este joven, Brian Delgado, ya un poquito, con más determinación, sobre Génesis Ríos, sobre todo, que vemos nosotros, como la gente, tiene la fe, de que la niña, vaya y tire el 1, 2, le dé seguimiento, pero fíjese, como la niña, no retrocede, en ningún momento, eso también es importante, y cuando da el 1, 2, es porque se reacomoda, para poder entrarle, a este joven, Brian Delgado, de San Luis Río, Colorado, eso también ayuda mucho, porque la jovencita, tiene valía, sobre todo, a pesar de que, es fémina, donde nosotros, siempre comentamos, erróneamente, que es el sexo débil, ahí está, le tira 4, 4 volados, y los 4, se los conecta, directamente, a este joven, Brian Delgado, a lo mejor, no con la fuerza suficiente, sino a lo mejor, lo haya derribado, porque vimos, que le entraron, francamente, y el jovencito, no sabía, qué hacer, ni cómo reaccionar, algo sensacional, porque vemos nosotros, que la jovencita, ya le encontró el lado, a lo que viene siendo, Brian Delgado, Genesis Ríos, haciendo, le tira un, no, perdón, y se lo conecta, hace que Brian Delgado, tenga que mover su, su mandíbula, hacia un costado, tira el 1, 2, pero no entra, este joven, Brian Delgado, no entra, y no entra, vamos a ver, Genesis Ríos, va, y se acaba, y la gente, se le, lanza, con una ovación, de aplausos, y con júbilo, sobre todo, porque la niña, hizo, un muy, muy, muy buen papel, la verdad, una muy buena pelea, la niña, Genesis Ríos, del ejido hermosillo, del club, Nate Boxing, la verdad, que yo miro ahí, en ese club, de Nate Boxing, que tiene muchísimo futuro, aquí en el ejido hermosillo, pues ahí está, el aplauso, de la gente, donde toman, en son de broma, al chiquitín, bueno, pues muchas gracias, a nuestros patrocinadores, por patrocinar, este evento, del ejido hermosillo, esta primera función, de box amateur, en el ejido hermosillo, donde, la delegación, junto con el delegado, Gerardo Uloa, y el licenciado, del deporte, del Valle de Mexicali, este joven Arce, están trabajando muy duro, para seguirle dando, y fomentar, este tipo de eventos, un saludo, para María de Jesús Fuentes, Rea, comparte mija, sobre todo, porque la idea, es darle difusión, a lo que es el boxeo, en el ejido hermosillo, para que no sea, la, ni la primera, ni la última pelea, que tengamos, en el ejido hermosillo, sobre todo, porque, vimos una pelea, muy pareja, y podemos comentar, Pedro, que la pelea, fue un empate, así es Fernando, pues, hemos, hemos visto, muy buenas peleas, todas las, que la cuarta pelea, ya la cuarta pelea, muy bueno, los muchachitos, todos, saliendo a dar, su pelea, como se dice, ¿no? Entonces, todo es muy buena, muy buena pelea, y vamos a seguir viendo, a ver qué, qué nos presentan, las siguientes peleas, que vienen, vemos que ya, son un poquito más grandes, los niños, vemos que, los más chiquitos, entraron con todo, desde el principio, y ya estos más grandecitos, empezaron un poquito, a estudiar a su contrincante, los primeros segundos, pero sí, muy buenas peleas, y, y muy, muy parejas, sobre todo, muy parejas, todas las peleas. Sobre todo, que eso es lo que nos interesa, Pedro, que, 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 que haya igualdad, para poder disfrutar, de un evento, que, pues es primera vez, que se hacen elegidos, realmente, aquí en la moneda del 10, que ya les comenté, un poquito de historia, porque le dicen la moneda, y, que donde la gente, no se va, está en los asientos, Pedro. Así es, a pesar del frío, que se puso, bastante fresco, este, se antoja el cafecito, Fernando, antoja el cafecito aquí, y la gente, con su cervecita, ¿no? Disfrutando, de esa función, de box, pero como bien comentas, apoyando, apoyando, el evento, y mira, la gente no se mueve, sigue, sigue esperando la siguiente pelea, y sobre todo eso, la gente no se mueve, y a espaldas de nosotros, está este grupo cierreño, de Elegido Hermosillo, que, que les puedo decir yo, la verdad, está muy bien, y, pues, yo sé que es un ruidazo, por la música, pero, la gente es una fiesta, en Elegido Hermosillo, sobre todo, dice por ahí, Robles Castillo, Israel Alfonso, y no me invitaron, claro que sí, Israel, estás totalmente invitado, Elegido Hermosillo, han traído, funciones de lucha libre, pero no habían traído, funciones de box, por eso, es algo tan emotivo, vemos nosotros mucha gente, de Elegido Mezquital, de Elegido Tabasco, de Elegido Chiapas, de la 14, miramos, eh, bastantes personas, de lo que son los, los ejidos, y los ranchos circunversinos, algo muy importante, dice por ahí, Roberto Fuentes, es el Brian, es la novedad, ah, bueno, pues, no sé exactamente, pero, ahí está leído tu, tu comentario, Roberta Fuentes, perdón, ahí está leído, pues, ahí está, miren, observen, es una fiesta, en realidad, eh, la función de box, ahorita la gente se levantó, para ir a comprar algo, para cenar, vemos como, acá donde está, en la venta de, de botanas, y comida, está lleno, están haciendo fila, para poder comer algo, bueno, muchísimas gracias, a nuestros patrocinadores, muchas gracias, a Dental Borbo, y asociados de Salud Río, Colorado, Tental Borbo y asociados, que está en la Hidalgo, 6 y 7, Cera Norte, número 606, el de los muros anaranjados, muchísimas gracias, a My Beauty Beauty, visiten la página, de My Beauty Beauty, porque tiene una amplia variedad, para las damas, que se quieren embellecer, ahí en My Beauty, un saludo, a Dulcería Medina, del Ejido Hermosillo, que está aquí, en contra esquina, de lo que es, el parque del Ejido, y también muchas gracias, a Albert 501, Albert 501, se acaba de ir, estuvo aquí con nosotros, la verdad, los mejores mariscos, en el Ejido Hermosillo, y muchas gracias, al delegado, verdad, por tomarse el tiempo, sobre todo, de venir, asistir a este evento, al licenciado Arce, que también está trabajando, dentro de todo esto, muchísimas gracias, dice Alfonso Camacho Garay, saludos y suerte, a los boxeadores, Alfonso, muchísimas gracias, ponle a compartir, y sobre todo, que nos interesa a nosotros, darle difusión a esto, viene la siguiente pelea, que ya es la número 5, Pedro, si así es Fernando, la número 5, aquí ya van los muchachos, subiendo, vamos a ver, que nos ofrecen, en esta noche, si la quinta, la quinta pelea, son, Joel Pérez, Joel Pérez de San Luis, y Ariel Franco, Ariel Franco, vamos a ver, que nos ofrecen, estos muchachos, a ver, que estrategia, nos muestran, al inicio, del round, vemos que, ya se están preparando, las esquinas, se están preparando, para, para, iniciar con esta pelea, aquí está subiendo, ya su contrincante, vamos a ver, vamos a ver Fernando, y si, vemos que la gente, ya regresó a su asiento, salió a la forma, por su agua, por sus abritas, por su botanita, vemos aquí afuerita, Fernando, atrás de las gradas, unos taquitos, ahí ya empieza, empieza a dar el olorcito, los hot dogs, aquí cruzando la calle, el cafecito, el panecito, ahí enfrente, todo, todo muy ameno, la música, todo se está poniendo muy bien, y vamos a disfrutar, Fernando, de esta siguiente pelea. Dice por ahí, Sergio Saldaña Santoyo, compartidos, gracias Sergio, muy amable, la verdad, excelente, dice por ahí, Ana GS, Dental Borboa, asociado, súper recomendado, mis doctores favoritos, los mejores, para poner brackets, pues ahí está, bueno, pues empezamos con la quinta pelea, y empieza tambor batiente, sobre todo, que no dejan nada, para al ratito, sino que llegan, y dicen sobres, a lo que te truques, entonces vamos a ver, ya los está reconveniendo, el referee, sobre todo, para que ustedes puedan disfrutar, de esta rica, y sensacional, velada boxística, vemos nosotros, que es el 1-2, 1-2, va y le tira un upper, y lo, pues básicamente, lo trae desconcentrado, al iniciar el primer asalto, tiran varios volados, pero nosotros vemos, que este joven, tiene mucho más contundencia, yo me imagino que, estamos viendo, que básicamente, se toman un poquito más de tiempo, porque los dos se conectan, muy fuerte, así es Fernando, prácticamente le dio vuelta, a la careta, ahí se tuvo que acomodarla, pero vemos, vemos como, como trae ponche, este jovencito, de la careta roja, le volteó prácticamente, la careta, pero si mira, echándole ganas, y los dos tirando, los dos tirando, y buen encontro, en controlazo, que se están dando, y es bueno, porque es parte, de lo que queremos ver, queremos ver la emoción, queremos ver, que tengan soltura, queremos ver, que realmente, haya espectáculo, y estos jóvenes, lo están brindando, desde el primer segundo, del primer asalto, vemos como le entra, un recto, al de la careta roja, va y agacha la cara, y va y le tira, una serie de seguidillas, de gancho, que básicamente, no impacta muy fuerte, porque ahí, si lo agarra con un upper, y si le hizo, le dio vuelta, y sobre todo, que mueve la cabeza, porque lo conectas duro, Pedro, así es, siente, siente los golpes, siente el punch, del de su contrincante, y sigue, prácticamente dos veces, le dio vuelta la careta, y pues tiene que acomodarse, la verdad, pero pues los dos, los dos, dando sus golpes, el de la careta roja, pues sí, notoriamente, notoriamente, tienes más punch, en la pegada, y lo pudimos ver ahí, al girar su careta, sí, sobre todo, que miramos que, Joel Pérez, y Ariel Franco, llegaron con todo, la verdad, que algo sensacional, por ahí, pues muchísimas gracias, a nuestros patrocinadores, Dental Borboa, y asociados, muchísimas gracias, a Albert 501, los mejores mariscos, en el ejido hermosillo, este joven, que si tú, andas de mal humor, o andas, o andas, desganado, pues él te quita, las ganas de, que irte a dormir, porque con esos mariscos, que prepara tan sabrosos, te levanta, porque te levanta, y este joven, está abierto, desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta agotar existencia, si ustedes le dicen, que vieron esta transmisión, en vivo, de esta noche de box, en el ejido hermosillo, les va a regalar, un 10% de producto, para que ustedes, se deleiten, y su paladar, se vuelva loco, oye Pedro, pues ya vimos, este primer asalto, verdad, donde básicamente, miramos que Joel, y este muchacho, Ariel, se dan con todo, pero, vemos que va, y lo tumba, Ariel Franco, a Joel, y le hace el conteo, a Ariel, vamos a ver, dice que está listo, levanta los guantes, y dice el referee box, así es, bien, bien lo decíamos, Fernando, que trae punch, trae punch, y lo vimos, como lo derribó, de ese golpe, recto al rostro, y vemos como, lo sintió, que lo dejó tocado, mira, y ahí, se va con todo, contra él, y sobre todo, que estamos viendo, que Joel, después de esa caída, dice, no, espérame, yo también quiero, y entonces, va y se para, se acomoda, de hecho, se acomoda la careta, con la finalidad, de enfrentarlo, de otra forma, más franca, porque se estaba haciendo, hacia atrás, y fue y lo peinó, de hecho, está dañado, un poquito dañado, de lo que viene siendo la nariz, es porque lo conectó, muy bien, Pedro, así es, Fernando, tan bien, que lo llevó a la lona, lo llevó a la lona, pero mira, no se deja, no se deja, se levantó, y empezó a tirar golpes, aunque su contrincante, sí lo dejó movido, algo que me llama la atención, ahorita, si te fijas, mira, Ariel, baja la cabeza, porque Joel, después de la caída, se levantó con todo, y está conectando, los mejores golpes, Joel, Pedro, así es, ya lo tiene sin aire, mira, bajó un poco la cabeza, ya se sienten cansados, los dos, mira, y acaba de terminar el round, los dos un poquito cansados, porque salieron a dar todo, a pesar de la caída, se empezaron a tirar con todo. Excelente, 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 la verdad, de este round, sobre todo, porque vemos nosotros, como, a pesar de que Joel cayó a la lona, Pedro, va y se para, y se recompone la postura, y entra con todo, y hace que recule, o que retroceda, Ariel Franco, sobre todo, porque siente la pegada seca, contundente de Joel, después del impulso, ¿no? Pues muchísimas gracias, a nuestros patrocinadores, y en este caso, Impacto Visual, ¿qué es lo que nos ofrece, Pedro? Así es, Fernando, pues todo lo que es publicidad impresa, desde camisetas, tarjetas de presentación, lonas, diseño gráfico, todos, invitaciones, stickers, para sus fiestas, tenemos una gran variedad, y novedosas invitaciones, novedosas, que a lo mejor, no las ha mirado, pero, eches una vueltecita, visítenos, Callejón, Carranza, y Calle 34, estamos para servirle, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, y en la tarde, de 4 a 6, ahí estamos para servirle, de lunes a viernes, con mucho gusto le atenderemos, e incluso, si comenta que nos vieron, Fernando, ¿por qué no aquí, que nos vieron aquí, nos escucharon en todo Vox? Coméntenos, y les damos un 10% de descuento, ¿por qué no? en su compra, ahí los apoyamos, y vamos a seguir disfrutando, Fernando, de esta pelea. De esta pelea, sobre todo que iniciaron, a tambor batiente, con la idea de 1, 2, 1, 2, tiran volados, van y se recomponen, ahorita toman un poquito de aire, pero básicamente, van con todo, porque ya los dos, ya probaron los puños, ya los dos, ya supieron, quién es el que trae más power, ya vimos nosotros, como Joel, a pesar de que tiene, poquito menos peso, la verdad, le está haciendo, una muy buena pelea, a Ariel Franco, y ahí está, con el 1, 2, le tira un upper, y un volado, y un gancho, y realmente conecta, en la humanidad, algo que Ariel, no acierta directamente, a Joel Pérez, pero estamos viendo, como Joel, va y lo, le tira dos upper, y le conecta francamente, a lo que viene siendo, la mandíbula, y a la nariz, y estamos viendo, una pelea, la verdad, una contundente, donde los dos traen, marros en los puños, en realidad, se están pegando, con todo, ya vimos nosotros, que el segundo, asalto, Ariel Franco, lo gana, porque básicamente, tumba, de un upper, a Joel Pérez, pero vemos, como Joel Pérez, en ese tercer asalto, miren, como va y lo acomoda, y sobre todo, lo centra, porque ve que tiene, la facilidad, y la habilidad, para poder conectarlo, y va y toman, un poquito de distancia, los jóvenes, que los dos son, sanluisinos, 100%, y vienen, y se suben, en el cuadrilátero, en el ejido hermosillo, para darle, más robustez, a esta función, de box amateur, primera vez, en el ejido hermosillo, muchísimas gracias, a todos ustedes, por compartir, y, pues vamos a ver, que tal, como les ha ido, como les fue, a ver, que es lo que comentan, por ahí, estos jóvenes, vemos nosotros, el público, Pedro, que se levanta, de los asientos, y pegan el grito, ¿no? Así es Fernando, embravecido, y metido en todo, con todo, en las peleas, apoyando a su, a su favorito, ¿no? A su favorito, que realmente, a pesar de no ser los dos, de aquí, desde el ejido, ¿verdad? Apoyando a la gente, como en la pelea, en todas las peleas, que han pasado, la gente embravecida, apoyando con todo, poniéndose de pie, como comentas, y no se mueven, se fijan, no se mueven, de esos asientos, vamos a, casi a la mitad, de la función, pero la gente, está entusiasmada, está entusiasmada, como dicen, como dicen, primera, primera vez, que se, que ha visto función de Vox, y vemos el hambre, de la gente, de seguir teniendo, este tipo de funciones, Fernando. Así es, pues muchísimas gracias, a nuestros patrocinadores, porque sin ellos, es difícil, que hayamos podido venir, al ejido Hermosillo, pues ya que, pues básicamente, ellos hacen posible esto, Dental Borboa, y asociados, un saludo al, al señor, Borboa, al doctor, porque, pues básicamente, ayudó, con unos botiquines, para que los, entrenadores, pudieran subir, a sus peleadores, esta noche, aquí en el ejido Hermosillo, ya se los, ya les hicimos entrega, la verdad, y la gente, muy contenta, muy satisfecha, se me hace algo, muy bueno, la verdad, que la gente, de San Luis Río, Colorado, quiere apoyar, a la gente, de, el Valle de Mexicali, un saludo, a My Beauty Beauty, que también, quiso ser patrocinadora, de este, evento, My Beauty Beauty, busquen por ahí, la página, donde pueden ver, una amplia variedad, de productos, para la belleza, como maquillajes, polvos, labiales, bueno, ustedes, las mujeres, conocen un poquito, más de eso, el Paladar de Paula, que está en la Revolución, y 27, en la pura esquina, será, sur, la verdad, ahí están abiertos, desde las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, todos los días, y está, riquísimo, y sabroso, la verdad, Albert 501, los mejores mariscos, los mejores mariscos, de elegido, Hermosillo, si ustedes, vienen a elegido, Hermosillo, no dejen de visitar, Albert 501, el día de mañana, domingo, ustedes pueden llegar, con Albert 501, y decirle, que lo vieron, en esta publicación, de todo, box y más, y él les va a dar, un 10% de descuento, o un 10% más, de producto, o sea, que Albert 501, apoyando, 100% al deporte local, muchísimas gracias, Albert 501, Alberto Moreno, que está, en elegido, Hermosillo, para la gente, que está fuera del poblado, también, muchísimas gracias, a Dulcería Medina, de la familia Medina, que está aquí, en contra esquina, del parque, en elegido, Hermosillo, la verdad, algo, para que ustedes, puedan tener la oportunidad, de llegar, y comprar, sus dulces, para sus fiestas, ahí en Dulcería Medina, ahorita, nos acaba de comentar, Pedro, de impacto visual, que si ustedes, comentan, que lo vieron, en esta transmisión, también les va a dar, un 10% de descuento, en las impresiones, de invitaciones, impresiones de camisetas, logotipos, calcamonías, o cualquier otro, tipo de producto, que necesitan, les da, un 10% de descuento, al mencionar, que lo vieron, en esta transmisión, de todo box, y más, la verdad, que está, muy, muy bien, Pedro, vemos que la gente, va, a comprar algo, para cenar, vemos que la gente, está, lleno, donde están, los alimentos, como la ves, Pedro, la gente, es una fiesta, esto, en elegido, Hermosillo, así es, Fernando, un verdadero festejo, un verdadero festejo, ya se me, está antojando, unos tostitos, aquí con Chile, con Chamoy, pero si, vemos la gente, nomás se levanta eso, y se regresa, se regresa, aprovecha, el tiempo, que dan, entre pelea y pelea, nomás, para acomodarse, y estar más cómodo, no, y por su sabrita, por su soda, pero si, vemos como la gente, no se mueve, disfrutando de esta función, de box, y vamos a seguir, disfrutándola, porque realmente, todos los peleadores, que han pasado, nos han dado, nos han regalado, una bonita función, y sobre todo eso, que nos han regalado, una bonita función, donde vemos, que la gente, no se va, la gente al contrario, está buscando, la forma, de poderse acomodar, para poder tener, la mejor perspectiva, y la mejor visión, de lo que viene siendo, esta gran cartelera, boxística, amateur, en elegido Hermosillo, y donde vemos, que los jóvenes, ya están impresionados, sobre todo, porque quieren, subirse al cuadrilátero, antes de que se por ahí, luchando nuevamente, en la pelea, no vamos a hacer, en esta noche, a ver, Arturo Morales, que viene, en el decidido, por ahí, los jóvenes, versus, el elegido Hermosillo, por ahí, en el distrito, los jóvenes, el candidato, para, tirar los trompos, bueno pues, les voy a comentar algo, que, les voy a poner aquí, un señor, véngase, para que, para que la gente, lo conozca, quiere que lo comente, nada más, ok bueno, no quiere salir, es respetable, bueno, está este señor, que vende un tónico, que son las siete maravillas, del mundo, verdad, las siete maravillas, del desierto, dicen que si tiene usted, un problema con las articulaciones, le ayuda a mejorar las articulaciones, en una hora, usted está listo, para poder, recuperar, su movimiento psicomotor, ahí, viene, viene, ok, que otra cosita, es la que nos ayuda, ese tipo de tónico, cura, en todo, una anemia, una artritis, cura diabetes, curado, y, gente que no camina, gente que está obstruida, la va a hacer caminar, es una hora, ¿dónde lo podemos contactar a usted? ¿tiene algún número de teléfono, o alguna dirección? sí, en el, aquí con el vaquero, en la tienda del vaquero, en la tienda del vaquero, en el ejido hermosillo, que no se acuerda la calle, está en la gasolinera, a un ladito, a un lado de la gasolinera, bueno, miren, por si a ustedes les interesa, la información, de las siete maravillas, del desierto, bueno, articulaciones, si tú tienes algún problema, en tu problema psicomotor, también te ayuda, si tú tienes algún otro problema, de anemia, o X, también, pues ahí está, este tónico, de las siete maravillas, del desierto, y le vamos a dar seguimiento, a la sexta pelea, de esta noche, donde vemos ya, estos jóvenes, que están listos, listos, para darle inicio, gracias, por todos sus comentarios, gracias por compartir, gracias por estar al pendiente, de esta, cartelera boxística, en el ejido hermosillo, que la verdad, la gente no se va, la gente de hecho, se ha bajado, porque les dieron chance, de acercarse un poquito más, como lo pueden ver, en las imágenes, porque las peleas, están muy, muy buenas, gracias. Bueno, pues ya le damos inicio, a la primera, al primer round, de estos muchachos, vamos a ver qué tal, qué es lo que nos ofrecen, esperemos que sea una pelea, como las primeras, que sean de esas peleas, buenas, que se entreguen, verdad, aunque vayan, y lo hagan un poquito, de estudio al inicio, porque pues se tienen, que ir conociendo, y ya en el segundo, tercer round, ya vemos que, se van a dejar, caer la greña, como decimos nosotros, por ahí, y en este caso, viene Arturo Morales, y Alexis Fernández, Alexis Fernández, es del ejido Hermosillo, y Arturo Morales, es de Ciudad Morelos, pues vamos a ver, estos jóvenes, qué es lo que nos entregan, en esta, que es la, sexta pelea de la noche, les comentaba eso, lo que pasa, es que la gente, está bien emocionada, con estas peleas, la verdad que, es algo sensacional, aquí en el ejido Hermosillo, si no pudiste venir, verdad, faltan cuatro peleas, para la siguiente, ocasión, no te los pierdas, porque, la verdad, que está muy bien, es un festín, es una fiesta, de la gente, el que ve, subir a estos, jóvenes al cuadrilátero, y ya vemos, que Arturo Morales, de Ciudad Morelos, y Alexis Fernández, del Hermosillo, pues, se están estudiando, si, le han entrado, en dos, tres ocasiones, Pedro, decididos, pero luego, retroceden un poquito, porque sintieron el poder, ¿no? El power. Así es, Fernando, ya estos jóvenes, ya un poquito más grandes, Fernando, vemos que, ya se estudian un poquito más, están tirando golpes, y están sintiendo, mira cómo se sienten, los golpes fuertes, ya ahora sí, de estos jóvenes, que, mira, vemos cómo le pegó, en el rostro, y lo derriba, sobre todo, porque le tira, un recto, muy impresionante, y después, tira un gancho, y lo sienta, la verdad, ese tipo de peleas, son las que queremos ver, ¿no, Pedro? Así es, Fernando, y la gente, se enciende, y pega, se pone de pie, se pone de pie, y realmente, a verlo, a pesar de que, este joven, de un poquito más peso, se fue a la lona, Fernando. Sí, sobre todo, que estuvo buenísimo, bueno, pues ahí estamos, vamos a darle, a nuestros patrocinadores, las siete maravillas, del desierto, es un tónico, que te ayuda, con el cura, de cualquier tipo, de enfermedades, que usted padezca, y pues aquí está, este señor, sobre todo, con la idea, de que ustedes puedan llegar, ahí a la tienda del vaquero, aquí en el ejido hermosillo, y ahí los atienden, también le quiero dar las gracias, a Dental Borboa, y asociados, Dental Borboa, y asociados, que está, en la Hidalgo, 6 y 7, Cera Norte, número 606, son de los muros anaranjados, ahí está el doctor, la verdad, que con toda la facilidad, para poderte ayudar, con tu problema, de odoncia, o brackets, o limpieza dental, o lo que sea, y también, al paladar de Paula, por si ustedes quieren cenar, ahorita, ahí en la 27, y revolución, ahí está, también podemos nosotros comentar, que tenemos, a lo que es, dulcería medina, en el ejido hermosillo, pero también están, los mejores mariscos, del ejido hermosillo, con Albert, 501, si ustedes dicen, que lo vieron aquí, les van a dar, el 10% de descuento, el 10% de producto, para que ustedes vayan, y lo disfruten, My Beauty, Boutique, también visiten la página, sobre todo, las damitas, que quieren embellecerse, con My Beauty, Boutique, le damos seguimiento, al segundo asalto, de esta contienda, que es Arturo Morales, y Alexis Fernández, que ahí están, sobre todo, porque estamos viendo, que, pues este round, va a estar muy bueno, y se me hace, que no lo van a terminar, porque, traen pólvora, en los puños, de estos muchachos, así es, los dos jóvenes, se ven que, que están haciendo, golpes duros, ya lo pudimos ver, que ya uno de ellos, tocó la lona, en el primer asalto, y, así es, pensamos que no va a terminar, no se van a cumplir, los tres rounds, tres rounds, de esta pelea, sí, y sobre todo, que vemos, que ahí está, mira, de nueva cuenta, se enfrascan, al Tommy Daca, tiran varios volados, tiran opes, ganchos, y sobre todo, ahí va con un volado, hacia arriba, que va y da, lo que es, a la quijada, de este joven, del ejido Hermosillo, de Alexis Fernández, que fue el que salió, un poquito más, dañado, de este Tommy Daca, ya que Arturo Morales, conectó, la gran cantidad de golpes, y la verdad, muy bien, y la gente se prende, cada vez que van, y se enfrentan, en el 1-2, 1-2, ahí está, algo sensacional, la verdad, esta función, a pesar de que, este muchacho, Alexis Fernández, tiene un poquito más de peso, pero vemos nosotros, que Arturo Morales, tiene una pegada muy buena, una pegada dura, va y le tira dos ganchos, y se los conecta muy bien, pero vemos como, Alexis Fernández, verdad, se emociona, porque le tira con un volado, que le pega, en lo que viene siendo la oreja, y le hace impacto impresionante, vemos nosotros, como Arturo Morales, siente la presión, verdad, de Alexis, y va y lo abraza, para agarrar un poquito de aire, para tomar distancia, y le da resultado, porque miren, ya se volvió a apaciguar, pero, esta pelea está súper bien, dice por ahí, Belén Gagiola Mora, saludos Belén, dale Alexis, pues ahí está, sobre todo, la porra de Alexis, no sé si por ahí, hay porra de Arturo, pues ahí está, sobre todo, porque la idea es esa, poderle dar esa difusión, va, y se confunden, porque le marcan 10 segundos, pensando ellos, que ya culminó, bueno, ahí está, y se termina el segundo asalto, bueno, pues van a irse al tercero, algo que nosotros pensamos, que no iban a llegar, pero la verdad está muy bien, está algo rico, sensacional, y donde hay un tomo y daca, muy bueno, muy disfrutable esta pelea, Fernando, pensamos que no, que no iba a llegar a este tercer asalto, pero, pero ya, ya llegaron, y vamos a ver, vamos a ver, los dos, los dos están dando con todo, siguen sin darse su tiempo de estudio, Fernando, se dando, entrando con todo, y vamos a ver, estos dos jóvenes, cómo nos regalan este tercer asalto, que los dos van a salir, seguro van a salir a, a darlo todo, para llevarse la pelea. Claro, y dice por ahí, Janet Félix, vamos Alexis Fernández, vamos, bueno, pues ahí está, gracias Janet, ponle a compartir, muchísimas gracias, ahí está Federico Osámano, un gran señor, un saludo para usted, y un abrazo, de parte de Fernando Mosqueda, y de esta página, todo box y más, un gran aprecio para usted, señor Federico, saludos Fernando, buena pelea, felicidades a ambos peleadores, gracias, sobre todo que son peleas de exhibición, en las cuales el ejido Hermosillo, a través de lo que viene siendo el gimnasio, Ney, Ríos, y lo que viene siendo el delegado del ejido Hermosillo, pues se comprometen con el boxeo, para darle difusión, y replicar las buenas obras, muchas gracias, y le seguimos invitando, a que consuman, el tónico, las siete maravillas del desierto, que cura cualquier tipo de enfermedades, que usted padezca, y sobre todo, que si tiene algún problema por ahí, con artritis, o tiene algún otro problema, pues, las siete maravillas del desierto, te ayudan, a que recuperes, y tengas un funcionamiento normal, común y cotidiano, pues ahí estamos, y le damos inicio, a la tercera pelea, donde, estos jóvenes, Arturo y Alexis, pues se vuelven a enfrascar, en el toma y daca, y lo agarra en la esquina, en la esquina roja, pero ninguno de los dos accede, ninguno de los dos da tregua, y vemos como en esa seguidilla, verdad, el que salió, hoy si un poquito más avante, fue Arturo, lo vemos que fue el que conectó, un poquito mejor, ese Verónica Félix, dale Alexis Fernández, tú puedes mi niño, señora Verónica, muchísimas gracias, póngale compartir, sobre todo, porque es importante, tira un volado, que lo conecta, muy bien Alexis, a este muchacho, vamos a ver que tal, como, como salen, en este tercer asalto, yo pensé que se iban a noquear, antes de Pedro, porque miramos que traen, pura dinamita, así es, estos dos jóvenes, vemos que se están pegando, con todo, los dos tirando, ahí vemos como lo agarra, pero, los dos tirando, ya se siente, ya se ve un poco, asoleado, cansado, pero sigue tirando golpes, vemos como tira ese gancho, y siguen pegando, y los dos con ganas, de llevarse el triunfo, de esta pelea, Fernando, si, de hecho, estamos viendo ahí, como Arturo Morales, le tira a Alexis, una seguidilla, donde se hace, impacto, ahí está, mira, dos volados, uno si lo conecta, al otro le tira, lo que es a la, parte del pecho, pero, ya vemos como Alexis, va y detiene a Arturo, porque ve que, este muchacho Arturo, ha concretado muy bien, allá en la esquina, le comentan a Alexis, que tira el 1-2, que tira el 1-2, que se le acerque, porque tiene más altura, y más distancia, de hecho, vemos nosotros, como Pedro Ney, está un poco desesperado, Arturo a Alexis, y la verdad, pues muy bien, muy bien, pues ahí está, y si terminaron, los tres asaltos, Pedro, así es Fernando, pensábamos que no, pero, los dos, los dos, son fuertes, fuertes en la pegada, y en la resistencia, porque los dos se dieron, buenos golpes, terminaron los tres asaltos, ahora solo nos queda, esperar el dictamen, de los jueces, ahí está, Luis Enrique, Bedoya López, saludos, Luis Enrique, gracias, por estar viendo, esta fundación, esta fundación, primera vez que se hace, en el ejido Hermosillo, muchas gracias, ponle a compartir, te lo vamos a agradecer, dice saludos, de aquí, del ejido Hermosillo, y quiero darle las gracias, a la gente, que está, de Ciudad Morelos, que está del Tabasco, que está del Mezquital, de San Luis Río Colorado, del Chiapas, del México, hay muchos, mucha gente de los ejidos, y la gente no se va, la gente sigue disfrutando, de esta velada boxística, en el ejido Hermosillo, la verdad, una velada boxística, sensacional, que yo sé que, pues ya vienen acá, a felicitarlo, miren, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Que esto es una fiesta, es una fiesta, es una, verbena esta función, es algo, sensacional, la verdad, que los felicito, al ejido Hermosillo, por traerse, esta función de box, ahorita, le vamos a dar, seguimiento, a la número 7, ya viene la número 7, José Antonio contra Gerardo Ponce, es la que sigue, que es de Ciudad Morelos, contra Ciudad Morelos, va a ser del mismo, del mismo gimnasio, bueno, pues, un agradecimiento, y sobre todo, que el ejido Hermosillo, ya con sus 83 años, cumplidos, sigue dando de qué hablar, sobre todo, por este tipo de eventos, que están aquí, bueno, pues, un agradecimiento, a, Impacto Visual, que ya comentó, por ahí, Pedro, que si ustedes dicen, Impacto Visual, si ustedes dicen, que lo vieron en esta transmisión, le vamos a dar, un 10% de descuento, ¿en qué, Pedro, les vamos a dar, un 10% de descuento? Se los vamos a dar, ya sea en camisetas, Fernando, en camisetas, no va a aplicar, con otras promociones, tenemos una promoción, que es muy atractiva, que, si son 12 camisetas, con impresión en un lado, hasta tres tintas, le salen en 88 pesos, cada una, en tallas hasta la XL, no aplicaría con esta promoción, solo aplica en precio regular, pero, sí, en camisetas, o en invitaciones, Fernando, usted comenta, que nos, que nos vieron, que nos escucharon aquí, en todo Vox, en esa transmisión, de Elegio Hermosillo, y con mucho gusto, coménteselo a la persona, que esté, que esté ahí en mostrador, y le aplicamos la, la promoción. Pues ahí está, y también, les comentaba yo, que si ustedes asisten a Dental Borboa, y asociados, porque tienen problemas dentales, Dental Borboa, y asociados, a ustedes los va a atender, con muchísimo gusto, está en la avenida, Hidalgo, 6 y 7, Cera Norte, número 606, en los pilastros anaranjados, lleguen ahí, con el doctor Borboa, y, les da un servicio, de calidad, de hecho, ahí vemos en un comentario, donde, están recomendándolos, dice, Yesenia Morales, es todo, mijo, todos, te apoyamos, es un gran triunfo, Yesenia, muchas gracias, por pasar, y ver esa pelea, ponle a compartir, sobre todo, porque en el ejido Hermosillo, es importante, que le demos, realce, y repliquemos, las buenas obras, que puede llegar a ser, que los jóvenes, estén participando, en el pugilismo, se están preparando, para llevar a cabo, la pelea, número 7, se están preparando, para subir, a lo que es, la pelea, número 7, ok, la gente, que está, en San Luis Río, Colorado, me comentan, por aquí, que van a seguir, organizando, peleas de box, igual, porque, les ha gustado, la aceptación, que ha tenido, sobre todo, del público, aquí, en lo que es, el, el gimnasio, de la moneda, ¿verdad? vamos a entrevistar, a un, señorón, que todo mundo, lo conocemos, el, Mario, el Ruso, Mario, te ha tocado, estar ahí, en la esquina, ¿qué tal? ¿cómo estás viendo, las peleas? sé que son de activición, pero ¿qué tal? están muy buenas, las peleas, están, están bien parejas, y, pues los niños, salen a darse con todo, se traen ganas, y, y es lo importante. Ruso, eh, tu próxima pelea, ¿cuándo la tenemos? El 14 de marzo, ahí en San Luis Río, Colorado, en el, en el Salón CTM, ahí vamos a estar listos, para, para darle, a la gente, el show que, que está impuesta, a ir a ver, y, y, pues el knockout, y todo sale bien. ¿Es lo que vas a ir a buscar, el knockout, desde el inicio? Siempre, en todas mis peleas, me gusta salir a buscarlo, y, y, pues siempre se me cae, siempre se me ha dado, entonces, no le quiero quedar mal. Ruso, eh, tu venida a elegir el motillo, sobre todo, que fue en, en estas funciones de box. ¿Ya has venido a elegir el motillo, alguna otra vez? A, 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 a eventos box. No, me tocó venir hace mucho, a, a esparrear, pero fue solo una vez, y ya no, no había vuelto, y ahora vine, y la verdad me impresionó, la gente, se ha portado muy bien. La aceptación, ¿no? Oye, la otra que te iba a comentar, ¿cuántas peleas profesionales tienes ahorita? Tengo 28 peleas profesionales. ¿La última? La última pelea la hice hace, no, casi un año, la hice en Stockton, California, para el fin de semana del 5 de mayo. Oye, la, la, la aceptación del público en San Luis, yo veo que cuando hablamos de ti, la gente se emociona, no digo que eres un ídolo, pero jalas, jalas, buen grupo de, de público, ¿a qué se debe, Ruto? Yo pienso que es debido a que, pues, creo que estoy garantía de emoción, de, de knockout, y, y a la gente es lo que le gusta cuando va a ver boxeo, le gusta ver eso, ver knockout, ver que, que, ver sangre, ver peleas, ver golpes, y es lo que a mí se me ha dado siempre, y, pues, creo que por ahí va. Has tenido peleas en Canadá, sí, señor. ¿Qué tal tu experiencia, el, el, el ser sanluisino y tener que ir, no a Estados Unidos, porque, pues, no es frontera, no, pero el tener que ir a Canadá, ¿qué tal tu sensación, ir a representar al pugilismo sanluisino? Es algo muy bonito, fíjese, es algo muy bonito ser alguien de, pues, se puede decir, allá, en un, un ranchito, y, y, y que la gente, pues, pocos saben, dónde queda sanluis, y, pues, uno anda ya representándolo, y, pues, tratando de ponerlo en alto, y, pues, dejando muy buen sabor de boca, porque la, siempre, siempre he dejado muy buen sabor de boca, a, eh, donde he ido a pelear, porque, por lo mismo, porque siempre he estado siendo un guerrero, y, me muero en la raya. Aquí en El Elegido Hermosillo, este muchacho, Pedro Elney, acaba de abrir un gimnasio, ¿qué le decimos a la gente de este poblado? Que la verdad, el gimnasio está lleno, ¿no? Pero, ¿qué le decimos a la gente que no practica boxeo? Apoyar, ¿cómo este gimnasio? Pues, yo pienso que la mejor manera de apoyar es, como en ese tipo de eventos, que asistan, que miren las peleas, es, es un deporte muy bonito, que, hay mucha gente que no le gusta porque son golpes, pero, ya apreciándolo, es un arte, es un arte, es algo muy, muy hermoso, y, pues, invitarlos a que vengan, y ya verán cómo se enamoran de este deporte, como uno se enamoró. Muchas gracias, Ruzo. Dale, vale, pues ahí están las palabras del ruso, un peleador profesional, que se tomó la molestia de venir a El Elegido Hermosillo a este evento, y se le agradece, porque, junto con él, como el Choche, que también son peleadores de talla internacional, ya que han peleado en Estados Unidos y en Canadá, y, pues, vienen a hacer su presencia a El Elegido Hermosillo para ver los nuevos prospectos, y les quiero recomendar por ahí las siete maravillas del desierto, un tónico que cura cualquier tipo de enfermedad que usted padezca, que está aquí dentro del negocio El Vaquero, por si ustedes mañana o pasado quieren adquirir ese tónico, pues ahí está, sobre todo que el número de teléfono es 928-503-9379, por si ustedes quieren probar ese tónico que se llama Las Siete Maravillas del Desierto, y de nueva cuenta, dándole gracias a El Paladar de Paula, a Dental Borboa y Asociados, que está en la Hidalgo 6 y 7 Cera Norte, la verdad que si ustedes tienen algún problema, Dental Borboa siempre está con la mejor disponibilidad, gracias a My Beauty Boutique, que también está de patrocinador dentro de esta página de Todo Box, y más en Elegido Hermosillo, en este evento donde va a quedar para la historia, como el primer evento de Box en Elegido Hermosillo, y donde nosotros sabemos que la gente se va a seguir dando cita a este tipo de eventos, muchísimas gracias, y atrás de nosotros tenemos al Handy, con su grupo cierreño, que vino a apoyar también este espectacular evento, y por qué no darle las gracias a Albert 501, aquí en Elegido Hermosillo, bueno, vamos a darle el seguimiento a la séptima pelea de la noche, que va a ser José Antonio Rosales, de Ciudad Morelos, contra Gerardo Ponce, de Ciudad Morelos, vamos a darle seguimiento a esta pelea séptima de esta noche. Bueno, pues ahí está, estamos viendo que están dándose duro por ahí, Giovanni Rojas y Gael Márquez, Gael Márquez es un peleador técnico, fuerte, contundente, ahorita lo vamos a ver nosotros ahí en acción, este joven que le decimos nosotros la chicharra, ¿verdad? Este joven de aquí, de Elegido Hermosillo, que está en el gimnasio del Benny Cepeda, del Maestrín Romero, ahí en San Luis Río, Clorado, un joven que tendrá unas 5 o 6 peleas amateur ya anteriormente, un joven bueno, y ahorita lo vamos a ver ahí, a ver qué tal, cómo está, sobre todo que queremos ver una buena, una buena función, ahí con un, con un óper, le entra lo que es la barbilla, Pedro, vemos que conecta muy bien, Gael Márquez, ¿verdad? A este joven Javier, vemos que lo conecta muy bien, y va y lo hace que retrocede, lo agarra en la esquina, y le tira el 1-2, y abrazan, y tiran una seguidilla de golpes, esta pelea en realidad, yo creo que la gente lo tiene en suspenso, porque estamos viendo ahí, que le hace un movimiento de cintura, y dice Gael, que pues no le hizo nada, pero básicamente lo conectó con el 1-2, va y lo recibe de frente, para poder hacerle daño a este, la humanidad de Gael, van y se enfrascan en un abrazo, va el referee, lo se parta, y les dice, box, va y le tira un volado, y lo prenden, lo que viene siendo la sienes, pero vemos nosotros, que este joven, Javier Rojas, va y también hace, su trabajo, y ahí estamos viendo nosotros, que Giovanni, yo le digo, Javier es Giovanni, una disculpa por ahí, porque estaba viendo, que está escrito chueco, por ahí, Giovanni Rojas, y Gael Márquez, Gael Márquez, es de aquí, del ejido hermosillo, este joven, que le comentamos, que le decimos, la chicharra, Gael Márquez, trae, lo que es, el uniforme rojo, y Giovanni Rojas, trae, lo que es, el uniforme, negro, de Ciudad Morales, aquí está, este joven, Gael Márquez, que siempre, cuando representa, San Luis Río, pues lo hace muy bien, junto con su hermano, Miguel Márquez, que también son peleadores, amateur, que están dentro, de lo que es, el gimnasio, del maestrín Romero, en San Luis Río, Colorado. Bueno, vamos a ver ahorita, a este muchacho, a ver qué tal, y vemos al referee, que está bien dispuesto, siempre, el choche, que está allá, ustedes lo ven, con la sudadera, roja, que es también, el gimnasio del maestrín, un peleador, profesional, muy serio, muy fuerte, el choche, que la verdad, viene y está apoyando ahorita, estas peleas de exhibición, en el ejido Hermosillo, les quiero dar las gracias, por la invitación, gracias al público, del ejido Hermosillo, por el recibimiento, gracias la verdad, por todo lo que es el apoyo, de, este ejido, que ya tiene, 83 años de vida, bueno, venimos con, Gael Márquez, de nueva cuenta, y con Giovanni Rojas, en este segundo asalto, donde miramos que, Gael, sale con todo, Giovanni lo abraza, y lo cambia de posición, el referee, le advierte, que no es abrazo, que básicamente, el boxeo, es con puños, pero vemos que Giovanni, le tira el 1-2, 1-2, hace nada más, un contacto sólido, lo demás fue, tipo, cachetada, que fue con la parte interna, del guante, pero vemos nosotros, que Gael se quita muy bien, varios golpes, que ya vimos también, que Giovanni va y pide tiempo, pide tiempo, sobre todo, porque se le mueve la careta, como la ves, Pedro, con este, esta pelea, yo creo que Gael, está haciendo buena pelea, junto con Giovanni, así es Fernando, los dos, los dos están, dando una buena pelea, y un poquito de abrazos, ahí se le soltó la careta, pero, pero los dos, están regalándonos, una buena función, una buena pelea, y los dos tiran, sus buenos golpes, ahí vemos como, le casi le voltea la careta, de un recto a la cara, pero vemos, mira como, como los dos traen ganas, de victoria, y traen sus ansias, de ganar, y sobre todo eso, que eso es lo sensacional, vemos nosotros, como van, y se enfrascan, en el toma y daca, y vemos como Gael, suelta todo lo que trae, pues de nueva cuenta, Giovanni comete otra falta, que fue, jalar a lo que es Gael, casi lo saca del rim, pero básicamente, por un jalón, porque Gael, pues si trae algo, de los puños, que Giovanni, ya los está sintiendo, en este segundo asalto, nosotros hemos visto, esta noche, una buena cantidad, de peleas, muy buenas, la verdad, donde, que podemos decir nosotros, yo creo que es algo, de lo que se esperaba, que hubiera peleas, donde, pues se entreguen, los peleadores, y que la gente, esté la expectativa, como ahorita, este silencio, viendo, como estos jóvenes, se están enfrascando, en una buena seguidilla, de golpes, que esa es parte, de la idea, del boxeo, van y se, y lo recola Giovanni, a Gael, contra las cuerdas, pero, vemos que básicamente, nada más, es entre, entre arrempujón, nada más, va y hace el bending, Gael, Márquez, y se quita, una seguidilla de golpes, ahí, y sigue haciendo ese movimiento, que vemos, que tiene un poquito más, de experiencia a Gael, que este muchacho Giovanni, pero, pues ahí se están dando, sobre todo, que vemos que Giovanni, le confía mucho, en su pegada, eso es lo que, gran parte, de lo que estamos viendo nosotros, bueno, pues nos vamos al descanso, con la segunda, y en impacto visual, que es lo que ofrecemos, en impacto visual, Pedro, así es Fernando, estamos ofreciéndoles, camisetas, invitaciones, lonas, lo que es impresión, tarjetas de presentación, calcamonías, para su, su team, su carro, ahí, su, su identificación del carro, ahí, su, su equipo, no, muy, muy usadas ahora, camisetas, ahora para, para Semana Santa, ahí, los apoyamos, en diseño, en diseño de camisetas, y dándonos, dándoles nuestra mejor idea, y nuestra mejor disposición, para, para ofrecerles este servicio, de impresión de camisetas, lonas, tarjetas de presentación, invitaciones, y todo, todo lo que es para sus, sus piñatas, pues ahí está la observación, de impacto visual, y yo también, los ofrezco, que vengan, y los invito, a que vengan, a elegido hermosillo, a Albert 501, para que vengan, a disfrutar de los mariscos, el día de mañana, él abre desde las, nueve, diez de la mañana, hasta agotar existencia, y díganle, que lo vieron aquí, en esta función, y en esta página, de todo Box y Mas, y les va a dar, un 10% de descuento, un 10% más de producto, ya él lo dijo, hace unos minutos, que estuvo aquí, acompañándonos, en esta función de Box, así es que, déjense venir, o de, pónganle compartir, que, pues la idea, es replicar las buenas obras, aquí viene Giovanni, donde, va y conecta, dos o tres golpes, a Gael, y se prenden, se prenden, se prenden, y sobre todo, porque, al momento de Gael, sentir los contactos, pues se prende, sobre todo, porque va, y responde también, con una seguidilla, vemos a Gael, haciendo el movimiento de cintura, para poder esquivar, una serie de golpes, y poderle entrar, a Giovanni, y, pues ahí vemos, como Gael, que es el que está vestido, de rojo, verdad, le hace muy buena pelea, a Giovanni, que es el que está vestido, de negro, con careta roja, ahí están, y vemos que la gente, está a la expectativa, y al momento que van, y se tiran golpes, pues todo el mundo se prende, que esa es gran parte, de la idea, aquí en el ejido Hermosillo, se acaba de abrir, un gimnasio, hace tres, cuatro meses, para la gente, que no sepa, que es Club Ney Boxing, por si alguien de aquí, de la área, sincubrecina, quiere venir, y practicar el boxeo, pueden llegar ahí, con Pedro Ríos, y él les dice, cuál es la cuota, la mensualidad, y cuáles son las condiciones, que básicamente, nada más es, ganas de querer, entrenar box, básicamente, bueno, va y hace una finta, ahí Gael, que pues no sirve de mucho, la finta, porque miramos que, este joven, Giovanni Rojas, de Ciudad Morelos, pues no se la, no se fue con la finta, ya vemos que ahí, que le tira un tipo martillo, Giovanni a Gael, esquina, Gael sale de piernas, y sale y dice, órale, lo hace con los guantes, éntrale, éntrale, y pues básicamente, estamos viendo que, es primera vez, que Gael Márquez, pelea en el ejido Hermosillo, fíjate, haciendo cuenta yo, Gael ha peleado, en Hermosillo, ha peleado en Nogales, en Mexicali, en San Luis, pero no había peleado, en el ejido Hermosillo, Pedro. Así es, Fernando, le tocó venir, y que la gente lo conozca aquí, en el ejido Hermosillo, este, dando una buena pelea, una buena pelea, vemos como, esos puños, traen, traen power, traen power, y su contrario, lo sintió, en varias ocasiones, ya, ya acaba de terminar la pelea, y, y, pues vemos, lo más seguro, es que se la haya llevado, Fernando. Sí, lo más seguro, lo más seguro. Bueno, pues un agradecimiento, ahí, a Dental Borboa, y asociados, sobre todo, que el doctor José Borboa, nos dio unos botiquines, para entregárselos, a los entrenadores, que lo hicimos, de muy buena manera, por ahí vamos a subir las imágenes, donde los entrenadores, quedaron muy agradecidos, y, gracias Dental Borboa, y asociados, por seguir replicando, las buenas obras, en el boxeo, gracias al Paladar de Paula, también, por patrocinar, Paladar de Paula, que está en la 27 y Revolución, la verdad, muchas gracias, y, también, pues, a My Beauty Boutique, que, también es patrocinadora, de este evento, My Beauty Boutique, vayan a lo que es la página, en la página, tienen toda la información, ahí, ustedes van a ver, todo lo que es, una gran variedad, de productos de belleza, donde ustedes, van a, bueno, en el caso de las damitas, no, les digo, también los caballeros, porque también hay, mucho metrosexual, no, que, les va a gustar, por ahí, ponerse bello, Pedro, no, así, y para que vayan, y consuman, ahí, negocios locales, negocios locales, sobre todo, el poder apoyar, Pedro, a los emprendedores, locales, y que se quede, el circulante ahí, no, que, que no se vaya, para otra parte, no, así es, muchas veces, decidimos, ir a comprar, a lo mejor, en Estados Unidos, o en otras cosas, pero teniendo, los productos, ahí, ahí en San Luis, al alcance de, de su mano, ahí en su ciudad, y así, apoya, el, el, el comercio local, los emprendedores, locales, y así, la economía de San Luisina, pues, obviamente, va en incremento, ¿verdad? Sí, claro que sí, pues, es, 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 de la idea de esto, que podamos nosotros seguir apoyando a lo que es el comercio local, bueno, y sobre todo, que, algo sensacional, que el Equido Hermosillo se haya puesto en contacto para hacer esta función, esta velada boxística, bueno, vienen las siete maravillas del desierto, por ahí nos comentan que es un tónico que cura cualquier tipo de enfermedades que usted padezca, no estaba comentando el señor que si tiene algún problema con, con movimientos, artritis o etcétera, bueno, pues, ahí está, ustedes vienen y le llaman al señor, y le pide las siete maravillas del desierto, y es un tratamiento natural, dice que hay muy buenos testimonios, el número de teléfono es el 686-149-6873, para que ustedes puedan consumir este producto, que son las siete maravillas del desierto, y también muchísimas gracias a Dulcería Medina, del Equido Hermosillo, que está aquí en Contra Esquina de la Escuela, que también, pues, ahí, es uno de nuestros patrocinadores, Dulcería Medina, Adrián Uribe, saludos, Adrián Uribe, saludos, Adrián, ponle a compartir, todavía nos quedan tres peleas, todavía, son tres, dos, una, ok, bueno, nos queda todavía una, una más, vamos a ver que hagan presencia estos jóvenes, que es uno del Equido Hermosillo, contra Ciudad Morelos, creo que es, ya viene preparándose, aquel joven, que ya está listo, para subir el cuadrilátero, ahí nos van a traer la información, para ubicarlo, para darnos una idea, y que ustedes, no se pierdan de esta, siguiente pelea, que traemos en esta página de Todo Box y Más, gracias por compartir, gracias por darle like a la página, y sobre todo, por replicar las buenas obras, acá a nuestras espaldas, están estos jóvenes de, este grupo cierreño del Handis, que está aquí atrás, echándole ganas, y apoyando, y replicando las buenas obras, de lo que viene siendo el boxeo, en el Equido Hermosillo, gracias por compartir, y seguir esta página de Todo Box. bueno, pues ahí viene la siguiente pelea, que los dos son, de Ciudad Morelos, Gerardo y Antonio, son los que vienen, a subirse al cuadrilátero, así es que, pónganle compartir, todavía tenemos, más funciones, gracias a Dental Borboa, y asociados, que está en la, avenida Hidalgo, 6 y 7, en San Luis Río, Colorado, Cerra Norte, número 606, ahí con el doctor José Borboa, también los quiero invitar, el día de mañana, si vienen al Equido Hermosillo, que vengan, a Albert 501, donde ustedes, no se van a arrepentir, de lo sabroso y rico, que están los mariscos, Pedro, coméntanos, que tenemos, en impacto visual, y sobre todo, la promoción, que le vamos a dar a la gente, así es Fernando, y nos vamos a regalar, un 10% de descuento, mencionando, que nos escucharon, y nos vieron aquí, en esta función de box, que le dio Hermosillo, en todo box y más, en impresión de camisetas, e invitaciones, a partir de 12 camisetas, a partir de 12 camisetas, solo coméntenos, coméntenos ahí, al llegar, que nos vieron en todo box, en todo box y más, y les aplicamos, el 10% de descuento, Fernando, ahí está la observación, de Pedro, que ya quedó por ahí, que ahora sí, que he grabado, para que no vaya a decir, que no, que no creo, porque esto es un profesional, Pedro, y sobre todo, estamos esperando, que Arrive, ya casi lo terminan, de alistar, el siguiente peleador, para darle, siguiente a la siguiente pelea, miren que rico, que cada vez, que se acaba una pelea, entra este grupo, cierreño del Handis, de aquí del ejido Hermosillo, y pues ameniza, lo que es el evento, lo pone rico, sabroso, y la gente, no para de bailar, y más, aparte que ahorita, vemos que la mayoría, está a reventar, lo que es las botanas, está a reventar, los tacos de carne asada, los hot dogs, las hamburguesas, y esto es una fiesta, en el ejido Hermosillo, así es que, el que se lo perdió, pues ahora sí, como dijo, se la perdió, porque en el ejido Hermosillo, es una verbena, es una fiesta, esta función, de box, y invitándolos, a este tónico, las siete maravillas, del desierto, en el ejido Hermosillo, donde ustedes, si tienen algún problema, por ahí, pues este tónico, les ayuda a ustedes, a regenerar, y a volver a, funcionar, con su sistema psicomotor, para que no tengan ese problema, así es que, si tienen algún problema, de salud, las siete maravillas, del desierto, que cura cualquier problema, que usted padezca, ahí estamos, y damos inicio, con la, el primer round, está el referí, dándoles indicaciones, sobre lo que son los golpes, y sobre todo, que sea una función, de caballeros, aunque se vayan a, golpear hasta el cansancio, Pedro. Así es Fernando, a ver que nos ofrecen, estos dos jóvenes, José Antonio Rosales, y Gerardo Ponce, ambos de Ciudad Morelos, vamos a ver, con qué estrategia, salen a, a encontrarse. Sal y vale, bueno, pues ahí estamos viendo, que van a cambiarle, los guantes, Pedro, porque, vemos que aquí, este muchacho de esta esquina, pues está mucho más ligerito, lo que es el peso, y tiene que ser las onzas, que comúnmente lleva, no puede, tener onzas a desigual, sino pues ahí, básicamente, un peleador, saca ventajas del otro, Pedro. Así es Fernando, pues yo no estoy muy familiarizado, con este, con el boxeo, desconocía eso, pero vemos, se me hizo extraño, que les cambiaran los guantes, pero sí, es más parejo, más parejo para ambos peleadores. Y sobre todo, que esa es la gran parte de la idea, porque por sí, es un deporte de contacto, y acuérdate que cada golpe, que te pegan secos, firmes, pues sí te hacen bastante daño, por eso la idea, es que los dos tengan, las mismas onzas, que los guantes, tengan el mismo peso, con la finalidad, de que los impactos sean similares, por eso es que, tratan de que al momento de armar las peleas, sean con el peso igual, y sobre todo las peleas, si uno lleva dos, que el otro también lleve dos, esa es gran parte de la idea, el secreto del boxeo, amateur y profesional, no importa, no importa, en qué nivel esté, la idea es que sea algo igual, ahí está, dice, dice que la, esta tenemos como pelea estelar, bueno, pues, vamos, ahora sí, le damos inicio, al, primer round, de esta noche, que viene patrocinado, por las siete maravillas, del desierto, en el ejido hermosillo, este tónico, que es, básicamente, un, eh, no es un medicamento, no, para que no se confundan, verdad, es herbolario, no, entonces ahí está, bueno, vamos y están ellos, con, primero, este primer asalto, lo están haciendo de estudio, Pedro, se ve que, le entran un poquito más calmadón, porque se están midiendo las fuerzas, no, así es, Fernando, como pelea estelar, le acaban de anunciar, este, sí, estudiándose, estudiándose, tirando golpes, conociendo a su contrincante, y vemos, a ver, a ver qué, qué más nos ofrecen, mira, vemos cómo el movimiento, el movimiento de caderas, cómo empiezan a tirar golpes, a buscar la manera de entrar al contrario. Sí, sobre todo que vemos que hacen mucho la ayuda de, de que sea yap y yap, no, recuerden que son peleas de exhibición, básicamente, la idea aquí es poder promover el deporte, y que más niños y jóvenes quieran realmente participar, y estar siempre activos en este evento, de lo que es el boxeo amateur, y por qué no, volver, poder traer a elegido Hermosillo peleas profesionales, yo creo que sí se puede hacer en un futuro, pero por lo pronto esto, la entrada que fue esta noche, fue sensacional, fue una entrada muy buena, para hacer la primera función de boxeo, en elegido Hermosillo, yo creo que hay que seguir haciendo este tipo de, 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 de eventos, ¿no? y ahorita pues estamos viendo nosotros que está José Antonio Rosales de Ciudad Morelos, contra Gerardo Ponce de Ciudad Morelos, y vemos que este primer asalto ha sido de estudio nada más, con la finalidad de medir su, su fuerza, en este caso vemos que sí se tiran algunos, pero, los dos con movimientos de piernas, o movimientos de cintura, pues se quitan bastantes golpes, ¿no? es lo que estamos nosotros apreciando, pues ahí le tira una seguidilla, básicamente Toño, a, a Gerardo, y vemos como pues, no hace mucho, daño, en la humanidad de Gerardo, bueno, pues se acaba el primer asalto, donde podemos decir que fue de estudio. Así es Fernando, y como comentabas, yo pienso que, a, a mi opinión, sí, sí va a haber, va a haber más, más funciones de estas aquí en el Ejero Hermosillo, porque han visto a los organizadores, que hubo buena, buena audiencia, mucha gente, ¿qué le calculas? nos llegó a los cuatrocientos, yo creo, fácil, eh, yo pienso que vamos a, a estar viendo más, más funciones de box en este, en este lugar, y, y la gente lo va a seguir pidiendo, porque hubo muy buenas peleas, todas las peleas que hemos visto, eh, muy buenas, entraron a darse con todo desde el principio, y, y, y todas las peleas, eh, fueron muy, muy seguidas por la gente, muy aplaudidas por la gente, que hasta, en ocasiones, hasta de pie se pusieron. Así es, y dándole las gracias a Albert 501, de aquí del Ejido Hermosillo, por si ustedes mañana amanecen un poco desganados, lleguen con Albert, para que les dé, un rico y delicioso ceviche, un rico y delicioso camarones, sabrosísimos, la verdad, sensacional, y les va a dar un 10% de descuento, un 10% más, de producto, cuando le digan que lo mencionan, que lo vieron en este, en esta transmisión. También, quiero darles las gracias ahí, a la Dental Borboa, y asociados, que siempre ha estado ahí con nosotros, echándole todas las ganas del mundo, apoyándonos a nosotros, en esta, su página, ¿no? También, Dulcería Medina, muchísimas gracias, y a My Beauty Boutique, My Beauty Boutique, que ustedes entren ahí, las damitas, y van a ver un amplio, un amplio surtido de productos, para que ustedes se embellezcan, y no se van a arrepentir, porque tienen muy buenos precios, y muy buena calidad de productos, como lo que son sombras, lo que viene siendo maquillajes, labiales, y etcétera. Bueno, pues vemos, que este segundo asalto, ya se, se buscan un poquito más la distancia, porque se han conectado dos o tres, ahí entra un jab, directamente, lo que es la mandíbula, de este joven Gerardo, vemos como, hace el uno o dos, pero, pues, la verdad, pegan muy duro, entonces, ellos buscan la forma, de tener esa, esa distancia, vemos como Gerardo, va, y recula, retrocede, con la finalidad, de tomar distancia, pero, vemos ahí nosotros, que, este joven, Antonio, verdad, está haciendo su trabajo firme, un poquito menos de movimiento, pero, con el jab, lo está manteniendo a la distancia, lo está haciendo que retroceda, verdad, yo creo, que esta pelea, pues, nos la vamos a llevar, así, porque ellos, están viendo que, pues, si traen, traen bastante, bastante pegada, y lo sienten de una, de otra forma, vemos ahí nosotros, que este joven, Gerardo, trae un poquito más de movimiento, que es algo de lo que estamos apreciando, y, esta pelea, en el ejido Hermosillo, yo creo que, nos va a traer, muy, muy, muy buenos dividendos, verdad, en futuro, sobre todo, la aceptación del público, muchísima gente vino, yo creo que, podemos llegar a los 500, 400, y algo de, de personas, y, para hacer la primera pelea, la primera función boxística, y, que trae por aquí, el delegado, y, este muchacho, Pedro Ríos, elegido Hermosillo, pues, nos da, mucho de que hablar, para replicar las obras, pues, terminamos con el segundo, asalto, y, vemos también que, pues, no le entraron muy fuerte, yo creo que, le temieron al momento, de sentir los impactos, ¿no? Sí, hubo un segundo round de estudio, Fernando, sí, buscando la manera, buscando la manera, de meter los golpes, pero ambos, ambos, moviéndose mucho, moviéndose mucho, tirando golpes, pero sí, moviéndose mucho, y, pues, como dices, ambos traen ponche, en la pegada, y, pues, obviamente, cuidarse, y, y, y buscar la manera, de hacer daño al contrario, ¿no? Pero, sin, sin descuidar su guardia. Claro que sí, ahí está, y de nueva cuenta, si ustedes, tienen algún problema dental, ¿no? Que ustedes quieren que les hagan una endodoncia, quieren que les pongan algunos brackets, o alguna limpieza dental, y más cosas, más cosas, que en cuestiones técnicas, pues, en realidad no tengo el conocimiento, pero pueden ir a Dental Borboa y Asociados, la verdad, ahí están en lo que es la Avenida Hidalgo, 6 y 7, Dental Borboa y Asociados, siempre a sus órdenes, y, replicando las buenas obras, y apoyando el boxeo, en el Valle de Mexicali, en el Ejido Hermosillo. Muchísimas gracias, por compartir, muchísimas gracias, por estar al pendiente, de esta función, y sobre todo, replicar esto, para que se siga dando, estas funciones de boxeo, en el Ejido Hermosillo. Este es el tercero y último asalto, de estos jóvenes, donde, pues, ahora sí, como lo pueden ver, se tiran al Toma y Daca, tiran todo, todo lo que traen aguardado ahí, pues, la verdad, lo traen, lo tiran, con la finalidad, con la finalidad, de poder, darle, mate, a estos jóvenes, que vemos, que es, Toma y Daca, Toma y Daca, vamos a ver, de cuál cuero sale Marco Rea, sobre todo, porque, vemos que, ahora sí, ya vienen de adeveras, con la finalidad, de salir con el triunfo. ¿Cómo la ves? Este round sí se están tirando, ¿no? Así es, Fernando, aquí sí salieron a darse, y miramos como los dos, buscando el golpe, buscando conectar con su contrincante, y, pues, obviamente, queriéndose llevar la pelea, en esta pelea estelar, ambos ahí, dándose con todo, tirando sus ganchos, sus uppers, sus rectos, y ambos, ambos ahí, buscando llevarse la pelea, Fernando, en este último round. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y sobre que se quieren llevar el triunfo, eso es lo que ellos están esperando, por eso se están tirando, con esa idea, ¿no? De tirarse con todo, para, para poder, acabar con su contrincante, ya vemos ahí, como, este joven Gerardo, va y conecta con el 1-2, 1-2, 1-2, dándole duro, va y lo corretea, lo siga, pues, vamos a ver qué tal, cómo terminan, cómo termina esta, última pelea, ya este, pues, pues, estamos viendo que es, tomar la distancia, los dos jóvenes son de Ciudad Morelos, ¿no? Para que más o menos se den ustedes una idea, que es Antonio, José Antonio Rosales, perdón, y Gerardo Ponce, que los dos son de Ciudad Morelos, pues, una velada boxística muy buena, y estamos viendo que estos jóvenes, tiran el 1-2, el 1-2, el 1-2, y, pues, ahí está, ¿verdad? muchas gracias a todos ustedes, vamos a ver, a quién le, le dictaminan lo que es el triunfo, por Copa Matis, por Copa Rosso, por Réferi, bueno, pues, muchas gracias, sobre todo, porque fue una velada, sensacional, la verdad, rico, y, sobre todo, que la gente, les hizo que se levantaran de los asientos, ¿no? Así es, Fernando, a pesar del frío, se sintió el calorcito, de la gente, que estuvo, siempre metida, en todas las peleas, siempre la gente metida, y se ponía de pie, le apoyaba, gritaba, a su favorito, y, este, vamos a ver, lo que los jueces, dictaminan aquí, a ver que ya están a punto, de decir, quién fue el, el vencedor, de esta pelea. Bueno, pues, aquí vemos a estos jóvenes, y, que están listos, por ahí, vamos a ver que tal, y ya están felicitando, sobre todo, a los, a la mayoría de los peleadores, ¿no? que pelearon hace ratito, ya están por ahí, vamos a ver, ahorita, para poder entrevistar, a uno de los, a uno de los, de los peleadores, bueno, pues, no nos queda más que agradecerle, a lo que viene siendo, Dental Borboa y asociados, muchísimas gracias, por su patrocinio, por el apoyo, muchísimas gracias, gracias al paladar de Paula, también, de ahí de San Luis Río, Colorado, que está en la Revolución y 27, Dental Borboa, si ustedes llegan por ahí, y saludan al doctor, pues, ahí los va a recibir, con un, gran sonrisa, por ahí, Dulcería Medina, del Ejido Hermosillo, que está aquí en contra esquina, de lo que es el parque, muchísimas gracias, a Albert 501, muchísimas gracias Albert, por tu patrocinio, por tu apoyo, si ustedes vienen el día de mañana, a Ejido Hermosillo, vénganse, a Albert 501, también a My Beauty Beauty, que estos, esta jovencita, que está por ahí, con los productos de belleza, por si ustedes quieren, visiten la página, y ahí pídanle, precios, presupuestos, para lo que es, todo lo de belleza, y lo que es, impacto visual, con nuestro amigo Pedro, que les va a dar, el 10% de descuento, en la compra de sus productos, y por qué no, decir por ahí, que Albert, también les va a dar, el 10%, muchísimas gracias, pónganle a compartir, sobre todo, para replicar, las buenas obras, y gracias a Ejido Hermosillo, por esta tremenda invitación, hasta la próxima.